Como prometí, traigo a ustedes el video que hice unos cuantos años atrás sobre la identidad reformada. Estoy en una forma respondiendo a un video que Enuel Hernández hizo con respecto a quién es reformado. Y me estaba fijando yo que también en octubre del año pasado hice un similar video respondiendo a Néstor Díaz con respecto a esto también, de quién es reformado, porque parece que dentro de este grupo están tratando de redefinir para ellos mismos, para ellos adueñarse del tema reformado. Y una cosa que lo que pasó del año pasado con respecto a los reformados, de que los primeros que salieron de ese grupo fueron luteranos. ¿Por qué? Porque supimos que en ese grupo han habido luteranos, bueno, estaba este luterano, pero también habían nesturianos. Habían personas también de que consultaban a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este luterano dijo que no podía ser parte de ese grupo de reformados porque no tenían, porque esos no son distintivos reformados, ser nesturiano y tampoco consultar a los muertos. Y en ciertos casos hasta unitarismo tenían entre ellos. Otros dicen que también tienen socionismo, pero yo no me he fijado en eso, no he indagado acerca de eso. Pero ahora vemos, ahora me doy cuenta de por qué es que en Noel muchas personas me han dicho de que él hizo ese video, porque en un video a él unos cuantos luteranos le hicieron el encapié o lo llamaron la atención de que él no era reformado. Y sí, en Noel y muchas de estas personas bajo los términos históricos reformados, ellos no son reformados, no son parte de ningún sinodo reformado, no son parte de ninguna denominación reformada, no tienen los distintivos reformados que vemos en todo el mundo. No son parte de una reforma reformado, no son parte de ninguna denominación reformada. Muchos de ellos son bautistas, es como Will Graham, que Will Graham enseña la confesión bautista en 1689, pero él no es bautista. Él no es parte de ninguna denominación bautista. Entonces, en sí, estas personas están revelando la crítica que hacen los católicos a nosotros los evangélicos, a nosotros los protestantes, de que nosotros decimos lo que queremos y hacemos lo que queremos. Desgraciadamente, estas son las personas que evidencian esa crítica. Y por eso es que esos dos grupos están, ese grupo de católicos con este grupo evangélico están siempre en constante interacción, tirándoselo al otro. Entonces, ahora se entiende. Pero lo que yo, en este video vamos a ver primero, es que es un reformado confesional. Y número dos, vamos a ver que es un bautista calvinista. Pero esto lo estoy haciendo, lo hice, mejor dicho, basándome en un escrito por Jarmin Andreas Hubna, que se llama The Diversity of Contemporary Reform Theology, o mejor dicho, La Diversidad en la Teología Reformada Contemporaria, que salió en el Canadian America Teológico Review, en el 2019. Esto es una revista indexada teológica, entonces está tratando de poner énfasis en eso de qué es lo que está pasando, las diferentes identidades que vemos nosotros durante ahorita, lo que está pasando, 2019, hace cinco años casi, lo que está pasando con respecto a las diferentes expresiones que se llaman reformadas. Y lo bueno de este artículo es que también dice hasta las instituciones, dice las teologías, dice todo eso, o sea, que es un artículo bien completo. Y eso es lo que también yo, como bautista, he estudiado. Por ejemplo, yo estudié la confesión de Westminster por seis meses. Y una cosa que yo lo digo, palabra de Dios, es de que al final el profesor dijo, como Lewis, así me llamo yo en inglés, como Lewis, que yo simplemente estaba ahí estudiando porque quería estudiar la confesión de fe de Westminster, cómo es que yo saqué mejor nota que aquellos que iban para la ordenación perleteriana. Entonces, a mí no me van a venir a dar el gato por liebre, uno. Y lo otro también, de que aparte de que hice mi año de introducción a la iglesia, a la historia de la iglesia, que usamos el libro González, los dos tomos en inglés, en inglés son dos tomos, y hay una nueva versión. Aparte de eso, también hice un semestre total de la historia continental de la reforma. Hice un seminario anglicano, hice todo un semestre de la historia de la iglesia, de la iglesia anglicana, en la reforma. Y después tuve el privilegio también de hacer un semestre de la historia de los bautistas, con Ken Nalny, que él ha sido el historiador oficial de la Federación Bautista Mundial. Aquí en Australia él vive, él nos dio la clase. De hecho, se pasó, tuve una distinción en eso. Y también he estudiado la historia de los anabaptistas. Y poniéndole más a eso, para finalizar todo este currículum que le estoy dando, acerca de qué es lo que ha estudiado la historia, también he estudiado la historia del calvinismo en la Universidad de Ginebra, la universidad que Calvino mismo fundó. Entonces, cuando yo oigo a todas estas personas redefinir qué es la reforma y todo eso, yo creo que estoy bien entrenado para decir, no, eso no lo es. Pero bueno, he usado un artículo para que ustedes lo vean. Espero que ustedes lo lean en inglés. Ahí voy a poner el link para que ustedes puedan también poder ver eso. A veces digo términos y menciono también a lo que se habla ahorita en el mundo de habla hispana. Menciono nombres como Sugel, Núñez, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una segunda parte de esto porque es bien largo lo que hablé. Son dos horas, después el otro hablo hora y media, o menos de hora y media. Y ahí ocupo ese término neocalvinista. Y ese término neocalvinista, esto es lo último que quiero decir. Neocalvinista se le conoce a aquel movimiento a finales de los 1800, principios de los 1900. Específicamente allá en Holanda, con Kuyper, Babinck y otros, que ellos tenían otra forma de pensarse que el calvinismo, que el calvinismo tenía que influenciar la sociedad. Y si ustedes se acuerdan, aquellos que han estudiado la historia del calvinismo, Kuyper fue el primer ministro de Holanda o de los Países Bajos. Entonces, ellos, esa es la cosa histórica de qué es lo que es el neocalvinismo. Pero ahora se está usando ese término de otra forma. Y unos cuantos me han reclamado a mí, que cómo tú estás usando ese término, si tú sabes bien. Sí, pero ese término ha cambiado tanto. Digamos, Juan Pablo Martínez le dicen neopuritanos. Yo he ocupado la palabra neocalvinismo para referirme a las personas contemporáneas. También los neoreformados. Hay muchas formas, hay muchas formas. Y aún entre ellos, como podemos ver, no logran ubicarse como se quieren ser llamados. Así que ese caveat lo quiero decir desde ahora, para que después no vayan a decir, ah, Luis Joel está cambiando. No, simplemente yo estoy usando el lenguaje para que ahora todos entendemos dentro de Latinoamérica. Porque Babink, ahora que Clea sacó un libro de Babink, muchos van a oír, yo tengo libros de Babink, muchos van a oír de Babink, pero cuánta gente ha oído Babink, cuántos reformados en Latinoamérica han oído Babink. Lo dudo, o mucho menos de Kuyper. Entonces, yo les dejo este video para que puedan informarse y saber no lo que en este caso Nélez Hernández y en el caso del año pasado Néstor definen, sino que cómo dentro de los reformados históricos se definen a sí mismo. Y vuelvo a repetir, por eso ustedes nunca van a ver a ninguno de estas personas invitados. Ellos tienen que crear círculos reformados porque las iglesias reformadas históricas nunca los van a aceptar porque no bautizan niños, porque no son amelinalistas en muchos casos, porque también no son parte de ningún sinodo, no son parte de una denominación reformada. Simplemente ellos, así como MacArthur y muchos han creado su propio círculo, ellos están tratando de crear su círculo. No sé cuánto va a durar eso, si en 10, 15 años esto ya pasa. Bueno, a ver qué va a pasar. Yo no veo que tenga mucho o lo que va a pasar es que siempre van a estar ahí ellos, pero no, pero no va a ser, nunca van a ser. Yo no veo que los inviten a Reform 500, por ejemplo, que es donde todos los reformados van y hablan acerca de la reforma. Y este año, no sé dónde la van a ser Nueva York, parece, ninguno de ellos va a ir. Nunca van a dar cátedra en un seminario reformado. Nunca van a dar una ponencia en una sociedad reformada de teología, de estudios bíblicos. Así que, desgraciadamente, estamos viviendo un mundo en que cada quien puede llamarse lo que quiera y reinventarse. Y por eso yo también ocupo el término transcalvinistas. ¿Por qué? Porque en realidad son otra cosa, pero son como los trans, se visten y se pintan para parecer otra cosa. Así es que les pasa a estos hermanos, desgraciadamente. Bueno, que les bendiga. Ya vale mucho. Suscríbanse al canal, compartan el video, comenten para ver qué piensan ustedes acerca de lo que se dice ahí. Que les bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, desde Australia, trayéndole a usted otro video, otro show, por decir así, porque mucha gente le dicen que esto es un show, pero para yo no sé cómo usted le puede decir, pero yo aquí estoy en Australia tratando de hacer contenido para usted, para que usted aprenda con respecto a la Biblia y pueda usted también ser edificado con lo que hacemos aquí. Yo quisiera poner un poquito más esto así, ya me gusta estar más o menos medio, porque a veces pongo cosas cuando lo edito, solo que este no pienso editarlo. Bueno, aquí estamos desde Australia y esta vez voy a estar hablando, siguiendo algo de lo que hice la vez pasada de la identidad evangélica, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de la identidad reformada de la gente de que son reformados o aquellos que se llaman reformados y quiénes son ellos. Esto es bien importante para mí. Me acuerdo cuando yo tenía 23 años, cuando yo estaba en mi época de calvinista, cinco puntos, etcétera, etcétera, que no había leído nada más que eso. Y cuando ya durante ya mi último año de Ridley, que es un seminario calvinista, me decían Luises, nosotros no somos así, nosotros no somos como la coalición por el evangelio, cosas así, y por eso es que se puede ver de que la coalición por el evangelio no tiene nada que ver con Ridley College. Y no solamente ellos, sino que muchos otros entidades reformadas no tienen nada que ver con la coalición por el evangelio, cosas así. Pero yo voy a estar basando mi estudio en este día. Vamos a hacer un poco de lectura también acerca de esto. Miren, se ve, son como 60 páginas, pero no lo voy a leer todo, voy a leer solo pedazos. Entonces, se llama, esto es del Canadian American Theological Review del 2019, volumen 8, ¿cómo se llama? La segunda edición de ese año. Se llama La diversidad de la teología contemporánea reformada, una introducción enciclopédica con un caso de estudio. Por Yamin Andreas Hubna, de la LCC International University. Y quisiera leerles el abstracto de esto, y esto, como acabo de leer, esto es un artículo de la Canadian American Theological Review, y eso es una revista teológica, un journal. Y esto es bien importante porque ahora en Latinoamérica estamos viendo que todos son reformados. O sea, todos aquellos que creen que solo porque leyeron a Calvino ya son reformados, o solo porque siguen a MacArthur, creen que MacArthur es reformado o calvinista. Y hay muchos términos que se dan uno por el otro, uno por el otro. Yo creo que es importantísimo saber en qué campo estamos todos nosotros, y también para poder ubicar quién es quién dentro de este mundo reformado. Yo siempre digo de cuando que, yo siempre pongo en Facebook, por ejemplo, pongo cosas de que algunos reformados, tanto en Yale o en Princeton o en Europa, están teniendo, o en Inglaterra están teniendo conferencias. Y yo siempre pregunto, ¿de dónde, cómo se llama, de dónde es que vienen, cuándo es que estas personas son invitadas a estas conferencias, como MacArthur, Piper, Lawson? Y la respuesta es que nunca, ellos nunca son invitados, porque dentro de la matriz reformada calvinista, ellos no son considerados calvinistas, por la razón de que no creen en el paedo bautismo, y también que son, en su mayoría, tanto con MacArthur y muchas que lo siguen, son dispensacionalistas. Y el dispensacionalismo es algo que divide a los reformados calvinistas con el resto de la gente. O sea que es una mixtura bien rara. Yo, muchos bautistas dicen bautistas particulares, eso es histórico, es un término histórico, aquellos que creen que creen en la particular salvación de los elegidos. En cambio están los bautistas generales que creen en la salvación que Dios ha muerto, que Jesús murió por todos, no solamente por los elegidos. Ese es un juego de palabras porque Jesús murió por los elegidos, pero los elegidos de los que son llamados del mundo. En cambio, los particulares piensan que no, que el mundo no se cuenta, solo se cuentan los elegidos. Así que es una forma de ver, es como que, ¿cómo se llama? ¿Cuándo decidió Dios que cayera a Nieva? Si fue antes de la caída o después de la caída y cosas así. Bueno, en fin. Y eso no lo dije tan bien, pero bueno. Dice, el protetismo angélico en Norteamérica ha pasado por una considerable evolución en el último siglo. Y esto es importantísimo de enfatizar. Que el protetismo norteamericano, específicamente gringo, es el que ha impactado al Caribe, por ejemplo, en este caso a Núñez y a Sujel. Por eso es que ellos son los calvinistas del Caribe. Y ya igual como el dispensacionalismo también ha impactado, y por eso es que casi toda Latinoamérica es dispensacionalista. Son los gringos los que introdujeron eso con Scofield. Lo mismo ha pasado con el calvinismo. El calvinismo o el concepto reformado que se ha venido para Latinoamérica, para aquellos que viven en Latinoamérica, es un concepto que viene más bien de los gringos, de cómo ellos han conceptualizado qué es ser reformado, qué es ser calvinista. No necesariamente el concepto que viene de Europa, que es de donde ahí vienen. Pero también dentro de los Estados Unidos ha habido un cambio de cómo se conceptualiza el término reformado. Por ejemplo, vuelvo a repetir, los de Princeton nunca van a decir que son reformados a la forma de la coalición por el Evangelio. Nunca van a decir eso. Entonces, aún eso ha cambiado mucho. Dice, uno de los más movimientos notables que han resurgido es, entre comillas, la teología reformada. Y junto con ello, muchas, muchos, ¿cómo se llaman? Etiquetas como nuevo calvinismo, neocalvinismo, calvinismo continental, y este John Ressler and Reform. Y eso es una cosa de que se ha hecho hasta libro acerca de esto que se llama Jóvenes Indescansables y Reformados. Eso es lo que quiere decir, Jóvenes Indescansables y Reformados. John Ressler and Reform, y vamos a ver quiénes son esos también. Calvinistas de cuatro puntos, bautistas reformados, confesionales reformados, 1689ers, aquellos que siguen la confesión de fe bautista de 1689, y reformacionales, presuposicionalistas, etc. Y hay un interno debate acerca de quién es verdaderamente reformado y qué es lo que lo hace uno reformado. Este artículo quiere desarrollar una introducción enciclopédica y original a las cuatro formas de pensamiento reformados y los catalogo en cuatro formas. Primera, la reformada confesional, los reformados confesionales, y esto lo vamos a ver ahora en los primeros dos vamos a ver, los bautistas calvinistas. Tres, los neocalvinistas. Y cuatro, progresismo reformado. Identificando, y esto lo bueno de este artículo, que va a identificar las ideas básicas, las escuelas de donde se enseñan esto, las figuras más importantes, sus teologías sistemáticas de cada grupo. Entonces, la cuestión es esta. ¿Quién es reformado? Que muchos cristianos en Norteamérica, y por eso le digo también en Latinoamérica, porque cuando Núñez, por ejemplo, dijo lo que yo creo que es una mala visión, que Latinoamérica tiene que ser reformada o tiene que ser, ¿cómo se llama? Reevangelizada. Yo creo que está equivocado. Lo que él está diciendo es igual a lo que dice MacArthur, porque ustedes pueden ver, lo van a poder ver, y aquí voy a empezar a poner notas. Lo pueden ver aquí arriba. Cuando edite el video, va a salir cuando MacArthur dijo de que no, de que la, de que Latinoamérica no conocía a Cristo. Entonces, Núñez sigue ese mismo modo de pensar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En una aplicación, por ejemplo, para entrar a un colegio, a la universidad en Estados Unidos, usted puede encontrar las cajitas donde dice qué afiliación religiosa es. Y aquí en Australia pasa igual. Tuvimos el censo hace unas cuantas semanas y tenía algo similar. Y usted encuentra cosas como reformado, primiteriano, luterano, o de la Asamblea de Dios. Encuentra todo eso. Entonces, en Latinoamérica no encuentra así. Usualmente es católico, evangélico, no sé cómo es, pero aquí son como luterano, como digo, luterano, primiteriano, bautista, pentecostal, la iglesia católica, la iglesia anglicana, y le da mucho, sí, mucho, mucho. vemos que, yo no sé si en Latinoamérica es así, pero así es, aquí es como se hacen las cosas. Por ejemplo, también hay otros casos donde, digamos, imaginémonos que alguien es echado del seminario porque no cree en la declaración de Chicago se acerca de la inerrancia bíblica porque su seminario se considera reformado, pero a pesar de que no tiene nada que ver, en la descripción del seminario nunca dice que son reformados. Dice que un grupo reformado, uno primiteriano de la dominación primiteriana, acepta y ordena que los homosexuales se casen y no ve que los pastores crean en la evolución. Y esto estamos viéndolo en iglesias reformadas también. O sea que, que hay algunos también colegios, y cuando estoy college, estoy hablando de universidad en Estados Unidos, es que usted puede ir al college con cinco años, se le dan su licenciatura, y si usted va a la universidad, a la university, en tres años le dan el mismo título. Así que es una forma diferente de hacer las cosas. College es igual cuando uno va a la universidad. Que uno va a un college, dice, y la facultad prohíbe a sus estudiantes que tomen el licor porque esa es parte de su identidad reformada, mientras otro colegio sí deja y ve que es parte de su identidad reformada. Por eso, Octoberfest. El otro mes ya es octubre, y el otro mes los luteranos van a estar celebrando Octoberfest. Y Octoberfest es cuando toman mucho. Se ponen a tomar todo ello. Así que, así que, esto es lo que vemos nosotros, esto es lo que el autor está diciendo aquí. Hubna está hablando acerca de las diferentes formas de que la gente es reformado, aún en Norteamérica. En Norteamérica, como acabo de decir, alguien no puede quechar por no creer en la declaración, en la declaración de Chicago, de su ley de herancia. ¿Algunos reformados están dispuestos a ordenar homosexuales? Otros no. ¿Verdad? Mi día favorito, sí, José Villalobos, te reprendo. Ya dentro de cuántas horas vamos a hacer, dentro de una hora y algo vamos a hacer otro en nuestro video, así que ahí te voy a, ahí te voy a parar los carros con tu, con que te pones bolo. No, 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 yo nunca he visto a José Bolo, un borracho, por decir así. Bolo es como se dice allá en el sabado. O sea que el término reformado puede decir muchas cosas tanto precisas o no tan precisas. Y lo que mucha gente anda buscando es por claridad. Y otros quieren poner el récord justo de lo que es reformado. Entre ellos está Arsys Proll, que tiene su libro What is Reform Theology? o que es la teología reformada en el 2016. John Piper, los cinco puntos, the five points toward deeper understanding hacia un entendimiento más grande, más profundo de la gracia de Dios. Michael Allen, la teología reformada, Reform Theology, John Boyce en Philip Ryan Reichen, la doctrina de la gracia, eso yo lo tengo. Michael Horton, putting amazing back into grace, embracing the heart of the gospel, poniendo lo lo amazing de vuelta a la gracia, el de gracia de la amazing grace, abrazando el corazón del evangelio y por lo visto de que la gracia para Horton es el corazón del evangelio, no la resurrección, pero bueno. Pero dice que hay otros estudios más avanzados acerca de esto por Matthew C. Wingen y otros on being reformed, siendo reformado. Y generalmente hay una una más una manera más inclusiva de hacer esto. Y este libro parece que ahí lo tengo yo. Divian Calvinism, Calvinismo deviante, abriendo más la teología reformada. Dice Luis, muere lo que predican. Ah, bueno. Ok, está bueno. Ok, está bueno. Muchas gracias por tu, por tu, ¿cómo se llama? Por tu, ¿cómo se llama? Por tus comentarios. ¿Qué aquí? Bueno, ahí está, ahí está. Dice, dice, yo sugiero que muchos de estos proyectos tienen una dirección equivocada, dice. En vez de confrontar la diversidad de la teología reformada, se tiene que dar una respuesta más concisa o más que pensada. y lo que hace esto es que haya menos juego de poderes, pero también lo que se hace es tratar de monopolizar el término reformado y para algún grupo en particular. Entonces, es cierto, todos queremos, todos, todos queremos ser reformados, aún yo que vengo de la ala reformada radical, esa es una de las cosas que se le tiene que dar a entender a la gente que cuando dice usted no es reformado, de momento, reformado de que de la reforma radical, porque yo soy de la reforma radical, como bautista soy de la reforma radical, pero muchos bautistas también quieren ser de la reforma magisterial, que quiere decir que siguen a los a los reformadores magisteriales y que quiere decir esto, los reformadores magisteriales son aquellos que se siguen de parte del magisterio de las autoridades para hacer que su reforma trabajara, en este caso está Lutero, Swinglio, está Calvino, Besa y muchos otros de esa índole, mientras que en los radicales nosotros no nos hicimos parte de de esa de de eso de de las autoridades, al contrario, las autoridades nos perseguían, entonces esa es la diferencia con qué parte de en qué parte la reforma aún no cae y la y la diferencia era de aquellos en el caso de los anabaptistas de los cuales yo me identifico es que nosotros no creíamos o no creemos que se tiene que bautizar niños y por lo tanto se nos perseguía hasta la muerte la iglesia católica la iglesia católica nunca mató tantos protestantes como los protestantes mataron anabaptistas eso es una verdad eso es algo histórico después vamos a hacer un video acerca de la de la apología apologética y la historia eso es un eso es un hecho histórico no se puede cambiar los protestantes y esto lo dice Justo González en su capítulo que habla acerca de esto en la historia de la iglesia cristiana habla acerca de esto en capítulo de los anabaptistas que nosotros los anabaptistas fuimos más muertos en manos de protestantes que los propios católicos mataron en manos de la demás gente y por eso es que y por eso es que lo que yo estaba diciendo de que de que de que hay que saber la historia por ejemplo el a mí por eso las agentes de la gente durante durante el tiempo que duró la inquisición que fueron como 400 años murieron cerca de 2500 a 3000 personas de ahí estamos en los años de la reforma murieron cerca de de solo en la revolución de los campesinos murieron más de 100.000 personas que fue ocasionado por Lutero cosa que yo no sé cómo va a quedar pero Lutero fue el que dio lo que hay de eso y de ahí después lo que respecta a la a la a lo que a lo que tiene que ver con los anaptistas murieron más de 100.000 anaptistas también en manos de protestantes entonces la gente nunca habla de eso porque imagínense desde 2500 por 300 años de 300 400 años 2500 a 3000 a 100.000 en un caso de 10 años y a 100.000 en caso de días en el caso de los campesinos en Alemania porque no se habla de esto desgraciadamente los que si hablan de esto son los comunistas allá en el este en Alemania el este hablan de esto bastante que como los capitalistas o como los los que tenían tierra estaban dispuestos a matar gente para mantenerlas pero en el occidente nos hemos olvidado todo esto y nunca lo nunca hacemos referencia eso porque porque yo creo que ya se armó esto del occidente el sistema económico del occidente y esto demuestra como hay veces en aquellos tiempos se hacían estas cosas entonces entonces el término reformado se quiere monopolizar en muchas en muchas formas y también hay veces se quiere eh sanitizar sanitizar como lo que estoy diciendo ahorita esto ya no se habla de la muerte de los anaptistas y Michael Horton me gustó que Michael Brown en su programa hizo un programa totalmente de Fini que que ese es otro punto pero dijo que que Michael Horton muchas veces usa términos y dice cosas que en realidad no van al caso eh eh no 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 tienen nada que ver eh no tienen nada que ver con digamos eh Michael Horton siempre le tira a los anaptistas y dicho sea de paso eh yo tengo un video de los anaptistas y y donde yo le tiro a Michael Horton y lo van a poder aquí arriba lo van a ver eh el entonces cuando cuando se ha editado el video entonces el Michael Horton sanitiza esto dice que los anaptistas eran esto eran lo otro pero y que nosotros verdaderos reformados pero nunca dicen lo que se le hizo no solamente se le predicó que ya no predicaran esto sino que se les se les se les fueron perseguidos hasta la muerte bueno pero entonces la cosa es esto que al final de todo ser reformado se se ha hecho igual que algo o peor que decir yo soy el verdadero cristiano o sea yo soy reformado por lo tanto soy el mejor cristiano tenemos las mejores tenemos las mejores explicaciones de la fe tenemos las mejores formas de de razonar la fe etcétera etcétera entonces el problema es este entonces yo siempre digo bueno entonces hasta la hasta el siglo 16 es que se entendió la la doctrina de la gracia entonces hasta el siglo 16 fue de que se entendieron que ya no había más dones en este caso aunque Lutero habla como sabemos hablar acerca de eso un poco un día de que Lutero creía que habían apariciones ultratumbas y cosas así entonces estas cosas la gente hace una hagiografía o sea que hace una una historia ya sanitizada ya que no tiene nada que ver lo malo que su denominación o la teología reformada por ejemplo la teología reformada en Sudáfrica y en Estados Unidos en Estados Unidos en el siglo del siglo de 1619 hasta la guerra civil en 1865 apoyaba la esclavitud Jonathan Edwards tenía esclavos entonces todas estas cosas en Sudáfrica apoyaba el apartheid entonces todo esto es la historia oscura que la gente no dice pero bueno pero eso es otra cosa que a a mí me gusta hablar de todo esto pero si me dan cuerda no pago pero este no es el punto entonces lo que se están viendo es que hay hay cuatro dice dice que hay cuatro formas de ver esto este punto está la como he dicho los reformados confesionales los bautistas calvinistas los neocalvinistas los progresistas reformados son cuatro y son contemporáneos de Estados Unidos de Norteamérica pero tenemos que tomar en cuenta de que están en Norteamérica que han venido a influenciar mucho quiero ver lo que dice se puede hablar ahora de un movimiento neoreformado que es diferente de los reformados históricos si de eso de eso vamos a hablar si ese tema neoreformado lo acuñó Scott McKnight entonces como se llama entonces este Luis ¿sabes quién son aquellos que enseñan en Academia a Cristo? no sé yo no yo no conozco no sé lo que estás hablando ok vamos a dice que si que hablamos cuando hablamos acerca de la teología reformada si estamos hablando de Lutero o de Calvino mucha gente se rió de mí cuando yo apunté de que las tres olas de la reforma y yo siempre oigo a issues etcétera yo lo he mostrado ahí en el teléfono cuando yo lo oigo a los profesores de los seminarios de de ¿cómo se llama? de de del del no no sé quiénes son esa gente otra vez porque me pregunta alguien ahí enseñan en los seminarios luteranos del del sino de Missouri donde viene José entonces yo todas las semanas estoy yendo a los profesores de ahí enseñarte cosas ahora están enseñando acerca de de la liturgia liturgia luterana entonces y al oír esto y al oír lo que estas otras personas las de las tres las tres solas las otras solas solo solo gloria y la otra no me acuerdo cuál es la otra pero la sola 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 fide sola solo cristus y aquí me están diciendo ya bueno todo está registrado lo que pasa es que todo está escrito pero sería pasarle al español dice Michael Horton desde mi punto de vista no he reformado histórico he visto en sus ensayos a veces no es claro en sus posturas claro es que lo que pasa es que Michael Horton tiene que ver mucho con los luteranos del Missouri y por eso es que muchos muchos de la muchos propios muchos propios reformados también se quejan de eso de Horton ok si esa película radicales la búsquenla está en en youtube a mí me la quitaron de mi canal yo la había puesto en mi canal y me la quitaron yo creo que hay veces que están limpiando ellos bueno entonces las de las de las de las solas son originalmente son originalmente luteranas pero los calvinistas le pusieron solo diogloria y no me acuerdo cuál es el otro pero ellos fueron los que pusieron más y por eso es que usted nunca va a oír a un luterano decir las otras tres solas o sea que para ellos no hay tres solas para ellos solo hay tres solas pero a mí como una y otra vez digo a mí me da risa cuando ponen ese ese dibujo que calvino y luterano están chocas la ciba calvinismo y luteranismo no son lo mismo lo vuelvo a repetir para el luteranismo confesional el calvinismo es una desviación es una desviación de lo que se enseña acerca de de la de la fe de la salvación por por fe porque una vez más como le dije a Will Graham que ya me que ya me como se llama ya me bloqueó pero como le dije a Will Graham hace unos días atrás antes que me bloqueara de que el calvinismo ve que el calvinismo enseña fe por obras porque el calvinismo dice ve lo ve tus obras para confirmar si eres salvo en cambio el luteranismo y el cristianismo dice así veamos la cruz de cristo que es ahí donde está nuestra seguridad y nuestra garantía que somos salvos no es lo que nosotros hacemos porque entonces tornamos la salvación y no todos los calvinistas creen esto ok la vez pasada Artus Perales en un live parece aquí dio todos sus citas donde donde los calvinistas hay muchos calvinistas que no creen eso Berkow no creen eso por ejemplo Louis Berkow porque hay un Hendrikus Berkow que vamos a mencionar después entonces esa es la diferencia de que de que el luterano y Lutero y Melanchthon y toda esta gente bueno Melanchthon quería hacerse en parte que quería que los calvinistas y los luteranos se unieran pero fueron otros que se opusieron ¿por qué? porque vieron eso ese peligro porque entonces la salvación no es lo que no es por obra porque antes de venir a los conocimientos del señor sino que después por obra creemos en tenemos nuestra confianza en las obras después porque esta confirma que somos salvos no lo que confirma que somos salvos es la es la cruz del Calvario ¿verdad? eso es eso es importantísimo de enfatizar entonces aquí lo que quisiera aquí dice que lo que dice entonces hay discursos que están compitiendo y no son simplemente proposiciones incompatibles pero la diferencia no necesitan ser competición y hay muchas que que quieren que quieren explicar la experiencia de la misma manera dice segundo todos los teólogos reformados conciben y conciben una teología en la no todos los teólogos reformados conciben la teología de la misma forma algunos son reformados teología para algunos que es teología reformada significa doctrina y doctrina significa la verdaderas preposiciones y principios y principios derivados derivados de la revelación bíblica buena teología entonces está centrada en una información de verdades y ahí está la cosa si aquí está José nos dijo aquí bueno vamos Luis que libro me recomiendas en contra del tema salvación por señorío calvinista es que no es no es salvación por señorío calvinista salvación por señorío de que de que MacArthur da vea no sé porque ese tema yo no lo he estudiado Michael Burt hizo su en su tesis doctoral capaz que pongo aquí abajo la cosa si me acuerdo ahí él habla acerca de eso solo Cristo solo Dios gloria exacto esas son las dos solas gracias José porque yo quisiera que uno de mis amigos calvinistas también también se uniera a este proyecto que hago pero bueno solo solo Cristo y solo Dios gloria eso no están en los en los en las en las solas originales son son añadiduras del calvinismo así que que son buenas no no voy a decir que no pero pero querer decir querer presentar a Lutero y al y al y a la fe reformada como decir esas cinco solas esa es la forma cinco solas el tulip cinco tienen una tendencia de ser todos cinco esta gente así que dice aquí el luteranismo ve al cambio como una cierta deformación y no se pueden fusionar por fuertes diferencias doctrinales exactos eso es la verdad bueno entonces lo que aquí el hombre el el hombre va a a desgazar aquí a desgazar todo suming dice vamos a ver hay tres profesores de la universidad de calvino calvin university que dice que la teología es simplemente un 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 recuento razonable de de lo que dios ha hecho conocido en la historia de israel y revelado supremamente en la encarnación de cristo jesús y esto lo dice george le esto está en george limbeck the nature of doctrine y y bueno y aquí viene una una cita de michael baird también el 18 donde está el 18 aquí aquí está dice teología es la conversación que toma parte en medio de miembros de familia en un día una casa de fe acerca de lo que qué es lo que quiere decir creer tener las creencias en dios y así eso es lo que así lo define michael baird la teología entonces vemos otra definición de una definición de michael baird que es reformado vemos la definición de tres de tres profesores en el calvin university y daniel migliore que yo tengo su teología de princeton describe la teología y princeton es 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 un seminario previteriano calvinista describe la teología la teología como primeramente una interrogativa en vez de 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 un de de términos descritivos dice teología no es meramente una repetición de doctrinas tradicionales pero una pero un una búsqueda persistente de la verdad a la cual apuntan en la cual están solamente parcialmente expresadas es una es 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 una continua es 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 inquirir continuamente el espíritu de la teología es interrogativa más más bien que doctrinaria presume que hay una forma de hay una una virtud de estar cuestionando y ser cuestionado y esto es lo que a los que saben que no les caigo yo bien esto les cae como 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 limón en su llaga porque porque ellos dicen que esto es así 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 por ejemplo el por ejemplo lo que MacArthur ha dicho acerca de las acerca de de las teorías de expresión que no que no hay más teorías de expresión que sólo está la sustitución penal y no durante la historia de la iglesia hemos tenido muchas y esto es otra cosa de parte de la apología es decir esto solamente esto y esto no 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 hay otras cosas hay otras cosas hay otros puntos la iglesia en otros lugares geográficos creen cosas diferentes y por eso que tenemos la tenemos por ejemplo la la iglesia ortodoxa crea una cosa la iglesia la iglesia de ortodoxa de etiopía crea otra cosa los ortodoxos creen muchas cosas depende de donde ellos estén pero así es la cosa y dale con MacArthur dice aquí desgraciadamente aquí está en este artículo está mencionado MacArthur y por eso que lo estoy mencionando porque va a salir MacArthur de vuelta MacArthur desgraciadamente se ha hecho en un pseudo representante del calvinismo que no lo es hace poco Michelin dijo que si te has descargado es que no has sido salvo que opinas al respecto que yo lo que opino que Michel que Michel puede decir lo que le pegue la gana Johann Sebastián firmaba con sol y dio gloria al pie de sus obras mucho después de la reforma alemana si exacto exacto que bonito eso voy a decir ok de lo de de lo de su gel Bob Bautista su gel puede decir lo que quiera su gel su gel él es es un calvinista particular o como que dice bautista calvinista yo no sé si dice si te has descargado es que no has sido salvo bueno entonces para qué vamos a orar porque dice que en Santiago que si alguien se ha ido de la fe que si vuelve ha ganado un hermano o también el que que pasa con las 99 y la una la una oveja o sea Jesús da un ejemplo de cómo tratar esos casos Jesús dice ah no no se fue esa esa oveja se fue no es salva así que hay que dejarla no que hizo el pastor fue y la fue a salvar entonces yo creo que yo lo único puedo citar es a Jesús lo que su gel diga o no diga sale sobrando en este caso es Jesús el que define el cuidado pastoral no su gel dice aquí no recuerdo dónde lo leí pero era un luterano que decía que en cuanto a la salvación se puede caer de la gracia pero no de la gracia final que opina hermano eso preguntarle a José José es el luterano así que yo no yo 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 tengo mi punto de vista pero pero lo que acabo de decir creo yo que 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 vale la pena considerarlo lo que acabo de decir acerca de las 99 dice Francisco si hay bueno bueno ok confesión la teología confesional reformada los confesionales reformados una categoría esencialmente como tradicionalista o preserv preservacionista o conservadora de la esta es una de las ramas de la fe reformada los términos han sido calvinistas duros o o como esta una risa o profundamente reformados y ha sido significante y ha tenido sus sus raíces significan sus raíces han sido del siglo 17 y el siglo 18 del puritanismo del puritanismo ah no aquí me dice Francisco Luis que opinas del bautismo niños Francisco te voy a decir una cosa te lo voy a decir así yo soy bautista Ana bautista yo creo que no viste el principio del video así que cuando se dé te invito a que lo veas de vuelta y que veas porque yo soy bautista así que ya creo que con eso ya se se explica o sea que estas personas dentro de Estados Unidos y los que nos han afectado a nosotros vienen dentro del puritanismo por eso que veo que hay bastante gente que quiere ser mujer puritana que quiere puritanas pero a la vez no se quieren comportar como puritanas y una cosa que a mi me gusta hay una muchacha argentina de que era bien bonita bueno bonita aún pero en aquellos tiempos estamos hablando hace como 10 años atrás y ella empezó a poner fotos que era puritana que era puritana y de repente empezó a poner fotos también de que era joven no había tenido hijos y tenía se fruncía con unos pantalones y una gente le llamó la atención de eso le dijo como es que te vas a decir puritana y estás como se llama fruncido hasta por todos lados entonces vemos la distorsión de la historia la distorsión de la historia de que mucha gente quiere ser es como que si yo quiero ser gringo pero ame a la Alemania nazi que muchos de esos existen en Estados Unidos y aquí también en Australia es inconcebible eso o sea que no es congruente entonces eso es lo que pasa con muchos reformados o puritanos digamos y lo voy a decir digamos hay un tipo que es dueño de una de una como se dice de una editorial allá en Argentina que tiene algo puritana vamos a decir así porque no quiero después me demanda y el tipo ha tenido ha alterado unas cuantas veces se ha ido a como se llama hasta otro país Costa Rica con un hermano estuvo ahí tres meses le quitó todo el dinero se volvió de vuelta a Argentina ahora tiene esta editorial él quería ser el calvino de Buenos Aires se vestía como el calvino se disfrazaba como el calvino hay de todo hay de todo claro esta persona no representa bajo ninguna ni el cristianismo ni el calvinismo pero mucha gente le compra sus libros porque está traduciendo libros puritanos y calvinistas entonces hay una incongruencia ahí tanto en este tipo que ha dado haciendo esto que claramente yo no creo que se salvo porque lo hace una y otra vez y la gente de que ha desglosado y este es otro punto que voy a hablar en otra ocasión ha desglosado Christianity Today hizo y escribió esto y el artículo se llama cuidado con aquellos pastores que tienen doctrina buena pero no tienen buena ética entonces la gente ha desglosado la ética de la doctrina por eso dicen con Ravi Sakaraes y toda esta gente que lo que él dijo no deja de ser verdad porque lo que dijo es la verdad pero la verdad no importa que sea verdad si nosotros no vimos la verdad entonces yo puedo ser entonces si es cierto lo que esta gente está diciendo la gente la gente no se traga ese ese doble doble discurso yo yo digo que hay que vivir en santidad pero tengo 5 o 7 mujeres de más pero yo digo que hay que y eso ustedes tienen que hacerlo entonces aún Jesús dijo no hagáis como los fariseos que ponen leyes que ni ellos pueden cargar entonces Jesús mismo está en contra de ese modo de pensar en muchos reformados latinoamericanos y también algunos gringos están diciendo que no que 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 se puede de hacer por eso santiago muéstrame tu fe yo te muestro tu obra porque la fe solo la fe sola no salva eso es lo que dice santiago la fe sola la única vez que en toda la biblia dice sola fe la única vez que se encuentra es que dice la fe sola no salva por eso yo con don lutero ahí si de plano no voy no como lo voy porque él hizo una gimnasia exegetica para poder y eso otro día lo tomo largo es una gimnasia para hacer yo creo en la salvación por fe porque eso la biblia pero la biblia no ese versículo no está ah pero eso es una deducción una deducción de que tomó 1500 años para llegar a eso no 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 ese es otro punto dice hermano que opinan las iglesias que tienen un híbrido de teología reformada pentecostal y primiteriana ejemplo iglesia el in el salvador pastor marvega iglesia pentecostal y primiteriana es que los primiterianos no han sido los únicos que han sido así hermano estaría interesante conversar sobre las tradiciones reformadas en otros continentes fuera de Estados Unidos si lo tremendo esto de que no crean tanto problema como 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 los de Estados Unidos dice César el pastor joven estuvo en el link de joven él ya había hablado de eso si es cierto es cierto yo ya he hablado de eso exactamente gracias pero tú crees que en base de lo que acabas de decir que se debería rechazar el texto de Westcott y Hort por su ética el problema es este de que la ética de Westcott y Hort es un chisme es un chambre hablándolo en salvadoreño el y por eso es de que de que no me importa ahora hay otro hay otro punto más más interesante aún rojas que a mí me interesa es Calvar que Calvar vivió en concubinato con su con su secretaria así que eso es más importante para mí porque Calvar ha tenido más influencia que Westcott y Hort en el mundo en el pensamiento evangélico y en el pensamiento cristiano muchos dicen de que no que nunca tuvieron sexo que solo vivían juntos pero otros dicen de que sí así que esa es otra cosa que hay que investigar más dice hermano porque muchos calvinistas caen en la soberbia ese es un alguno cree que se vuelven sectarios es que aún cuando yo hice el curso de calvinismo dentro de la propia Universidad de Ginebra ese es un punto que ellos se preguntan que por qué calvinismo crea eso ellos mismos se preguntan la misma academia que llegó a ser la Universidad de Ginebra fundada por Calvino se pregunta eso mismo y ellos no pueden responder así que yo no creo que te voy a poder responder tampoco pero es una pregunta válida gracias Santiago lo voy a escuchar bueno dice pero si eso pasa una sana doctrina es incompatible con la mala ética y comportamiento es más es lo más extendido ahora mismo sí exacto y última cosa que voy a dice bendiciones saludos hermano una pregunta que usted que algún día en Iberoamérica se dejará de asociar el paido bautismo con el catolicismo es casi un axiomoro no porque porque para los que creen en el paido bautismo es eso es eso el catolicismo y ahora también hay que ver que es el catolicismo para mi catolicismo somos todos todos somos católicos pero yo no soy católico romano pero yo no creo en el bautismo de niños entonces es otra cosa yo no creo porque es parte de eso siempre ha sido ok empezamos con los confesionales reformados la teología ya dijimos de que es una es una es una de es una rama de que vienen de los de los puritanos son preservacionistas son conservadores son tradicionalistas tienen sus sus raíces en la reforma puritana del siglo XVII XVIII combinan están combinados con dentro del contexto americano norteamericano por decir porque american para los norteamericanos aparecen solo Estados Unidos pero no todos dicen porque es cierto porque muchos aquellos que aquellos que saben yo crecí en Estados Unidos y yo sé de esto que como se llama de que de que digamos por ejemplo en el caso de José Bialobos José sabe esto disculpe que yo sé que José está viendo por eso porque podemos hacer un video así que tienes que ver esto muchos del LCMS hablan alemán y tenían aún en los años 50 y 60 sus servicios eran en alemán igualmente y esos son luteranos igualmente muchos de los reformados en Estados Unidos allá en Michigan por eso se llama en Michigan Hermanns y todos ellos hablaban holandés porque eran muchos emigrantes de Holanda donde se hizo los canones de Dort viraron para Estados Unidos ¿por qué? porque después de los canones de Dort que echaron a los a los arminianos 20 años después los arminianos regresaron y eso no lo por eso una vez más la apología saber la historia regresaron los arminianos agarraron el gobierno y empezaron a perseguir no necesariamente perseguir para como como persiguieron los los calvinistas a los arminianos que hasta los decapitaron y todo eso les quitaron sus casas sus bienes y los desterraron no empezaron a hacer las leyes y por eso es que Holanda se fue de ser calvinista pero totalitarista como el talibán se fue a ser lo que es ahora y lo que fue en aquellos tiempos también un el el país más aceptable de diferentes confesiones de fe cristianas y también de otras en Europa por eso porque el calvinismo fue tan intolerante y una y algo así similar pasó también en Ginebra Ginebra se fue de ser el el es que lo que pasa es esto a mí yo estaba pensando un día de estos mucha gente está enojada que el talibán se tomó de ecuanistán bueno me imagino que muchos europeos también no le gustó cuando Calvino estaba ahí en Ginebra porque porque cuando Calvino se murió y se murieron todos los que como se llama los que seguían Calvino Ginebra de ser esto se convirtió en esto se convirtió a una ciudad lo que es ahora una ciudad que es bien abierta a todos los a todos los creos entonces esa es la esa es la esa es la historia que nadie le cuenta ni un calvinista cuenta pero eso lo que uno aprende también como acabo de repetir en la historia del calvinismo dado por la universidad de Ginebra que es la academia originalmente la academia dice dice Alberto dice pero no es contradictor estoy con el pastor bueno no sé no sé lo que está oxymoron oxymoron dice una palabra que otra que tiene un significado contradictorio opuesto sí exacto eso es lo que quiere decir dice supongo que va a tocar el tema pero todos los reformados creen en salmón exclusiva no no prácticamente no iba a tocar el tema me dijeron que era un ofensor del Espíritu Santo porque cantaba himno sex no como se llama esa salmón exclusiva viene más que todo dentro del calvinismo no necesariamente la fe reformada swing lío no hacía eso el luteranismo no hace eso eso viene de eso es otra cosa en la historia calvino iba a poner música pero se murió se murió ellos tenían muchos planes de reformar y entonces esa cosa quedó a medias entonces eso es la cosa de que que una tradición que se hace palabra de Dios prácticamente eso es todo lo que es la salmodía que yo no la niego porque yo leo los salmos cuando yo dijo el culto como he dicho cuando yo dijo el culto lo que los botistas hacemos siempre empezamos el culto con un salmo hermano esa historia no le gustaba a los calvinistas claro pero es la historia de ellos pues dice aquí hola hermano santiago santiago bendiciones en cristo primero que todo se lo sé pero en iberoamérica existe un prejuicio muy grande por ejemplo hermano yo fui bautizado adulto pero por renacimiento rociamiento claro y cuando le cuenta a un hermano bautista o pentecostal dicen que mi bautismo no fue verdadero y es inválido bueno la cosa esta de que nosotros los cristianos no hablando de denominaciones creemos que si fue hecho el bautismo en nombre del Padre y Espíritu Santo con agua es válido eso de bautismo es sumergir si exacto es sumergir desgraciadamente que en parte de como se llama de del antiguo de la forma como se ocupa la palabra bautismo en el griego en los tiempos de Jesús también significa también untar o rociar así que tenemos que tener mucho cuidado en todo eso ok ok entonces vamos a ver algunos tienen se acertan le gusta una forma de 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 estos confesionarios reformados de de identificar su doctrina es que son asertivos y son preposionalistas bíblicamente muchos de esos le llaman le llaman como se llama bibliolatría son asert son asertivos en respuesta de que los que los aíslan o sea que ellos se han aislado del secularismo se han aislado de ellos y han y han practicado el separ el separ separar separitanismo entonces entonces aquí la entre ellos no hay distinción entre doctrina y lo que es doctrinalmente estándar o sea los creos las confesiones entonces para ellos aunque no lo digan para los confesionales reformados confesionales la la es lo que yo critico esta es la palabra esta es la biblia la nueva versión internacional lo que no les gusta lo que lo animó y aquí le pongo como se llama la fe de confesión de facebook de Westminster y y es parte de la biblia y la gente se va porque así la leen se van aquí ok que dice la confesión de Westminster primero y después voy a ver lo que dice la biblia y no y ese es y ese es el problema que ha tenido Antiruay con mucho eso es esa es la pugna esa es la pugna de que de que no hay tanta distinción entre la doctrina bíblica y los y los estándares doctrinales que son los creos y las confesiones el sistema doctrinal es últimamente una lista de preposiciones extraídas de una palabra o de un texto inerrante de la palabra de Dios muchas veces se dice que es el texto receptus como alguien que preguntó de Westcott y Hort o o el teórico autógrafo en el sentido de la inerrancia porque la inerrancia enseña que la biblia es perfecta en los autógrafos originales que ahí salió perfecta la biblia la cosa es esta de que nadie ha visto los autógrafos originales así que entonces no podemos saber si es cierto lo que lo que se está afirmando verdad y eso va en contra de que los los propios reformados confesionales y también los que vamos a ver los bautistas calvinistas ellos enfatizan de que tenemos que irnos con los hechos con las pruebas tangibles y esa prueba no existe tangible pero eso es donde dan un salto de fe pero bueno en fin así que si cuestionamos los estándares doctrinales estamos prácticamente cuestionando todo el sistema y eventualmente estamos cuestionando la palabra de Dios estamos cuestionando a Dios y hay un punto de tensión del siempre reformando o sea reformado siempre reformado entonces es cuando cuando se enfatiza es reformado siempre reformado habla más bien apunta quizás más bien para algunos que cuando lo que se reformó ahí se reformó ya no se tiene que reformar más o sea con respecto a lo de la liturgia que hablaron ustedes de la liturgia se reformó en el siglo XVI y ya no se puede tocar ¿verdad? entonces ahí sonamos porque a muchos de ustedes les gusta remoliniar ¿verdad? entonces sonamos aunque remoliniando esté en la Biblia aunque cantarle a Dios con saltero con arpa con decacordio con tambores con cimbales todo está en la Biblia pero como se reformó en la reforma y no se y solo es almohadilla única ya no se puede hacer todo eso entonces ahí es donde entra en un conflicto si uno aquellos que son confesionales reformados que la confesión es de ellos dicen cierta cosa o que la Biblia dice otra cosa pero como la confesión se ha fusionado con la Biblia la Biblia tiene que ser leída con las gafas con los lentes de la confesión de fe bueno dice la dinámica de la vida cristiana son generalmente vistas como una extensión de estas fundaciones doctrinales con la teología correcta todo lo demás en la vida cristiana tiene que caer como un rompecabezas ahí todo en su lugar pero hay un problema si hay un problema se puede asumir que hay una doctrina mala de encontrarse o al menos una inconsistencia bueno antes de vamos allá ya vamos terminando esto antes porque vos lo voy a decir nombres y lugares y cosas así vamos antes de eso voy a ver voy a regresar aquí entonces no hermano estoy estoy o no bautizado mira es el problema que estamos tan divididos yo puedo decir que sí pero yo lo que diga vos no vas a ir a venir a mi iglesia te voy a dar un caso hay un hermano en iglesia se bautizó de que era anglicano los anglicanos bautizan a los niños a mí me preguntaron como partelier de la iglesia me preguntaron que yo decía bueno si lo bautizaron en nombre de Padre y Espíritu Santo no hay problema pero ese soy yo pero como los demás son más bautistas más recalcitrantes se podría decir dijeron que no entonces él se bautizó este hermano entonces no hay problema él viene a Nueva Zelanda él habla inglesa entonces yo creo que si es el hombre Padre Espíritu Santo bien pero yo preferiría preferiría que ahora que tienes convicción de lo que has hecho el problema es este que si uno no sabe y ahí está y ahí está mi argumento bautista si uno no sabe entonces por qué se va a bautizar si uno no sabe lo que está pasando pero y yo sé de que hay otros argumentos bla bla pero yo ahorita estoy hablando de lo bautista ok pero yo lo que creo es de que de que es importante tomar en cuenta de que de que uno es discípulo al entrar a eso bueno sí que hay catecismo y todo eso es que los dos los dos como se llama los dos argumentos tienen buenas cosas y malas cosas solo que yo como bautista prefiero que una persona sea bautizada de grande no de niño por qué porque el niño no sabe lo que está pasando en cambio de grande es una confesión de fe y el niño está confesando fe algo que en lo que bautizan niños dicen que es bautizar y los los padrinos confiesan la fe y los padres confiesan la fe y van que se compromete que van a criar este niño o niña en la fe pero yo no creo así yo creo que el sujeto del bautismo tiene que confesar su fe hacerse cargo de su fe ok entonces el tuyo si confesaste tu fe yo creo que el confesar entre los hombres yo lo confesaré ante mi padre y sus ángeles entonces yo creo que sí pero vas a estar viviendo con eso hasta hasta como se llama hasta que hasta que te moras buenas noches joven buenas noches el mer si alber no se debe confundir o sea yo creo que esto es lo que acabo de decir nadie ha visto los autógrafos no podemos suponer que tenían errores o que no los tenían exacto nadie los ha visto eso ya ya va más allá eso ya es un salto a la fe ya ni es un paso a la fe es un salto a la fe si siempre me sacan Calvino y vamos a la vila y dicen que no se había dado cuenta de eso a veces hasta vamos al propio Calvino y dice que no lo había leído es cierto Ángel a eso coincido todos una buena crítica textual dice Albert de dónde te dejan y te sientas como es el aniquinismo muy grande allá en Australia y Nueva Zelanda sí eso es exacto vamos a ir eso es una caricatura ya que como Calvino sé que existe una norma una norma norma lo escritura y una norma normata las confesiones la primera es infalible la segunda no ok no es caricatura porque en el porque en la como se dice en la práctica eso es lo que hacen en la práctica eso es lo que hacen simplemente estoy bueno aquí simplemente y yo estoy simplemente haciendo una observación simplemente tengo una observación y que muchos reformados la han hecho así que eso es una en teoría es así como estás diciendo Rojas en teoría es así en práctica no así que mostrame tu fe mostrame tus obras si mejor dejemos el tema es el bautismo del grande si exacto ok ok vamos a ver hay figuras contemporáneas que que tipifican este este clásico calvinismo que es el calvinismo reformado confesional y estas son las las personas Kevin De Jong Robert Jarbrook Jarbrook que este señor yo le escribí y me rechazó por eso es que me recogió por eso es que me cae tan bien Tim Chalice que se le murió el hijo desgraciadamente en estos días estaba en el seminario de Bautista del Sur hace como un mes se le murió dos meses estaba estudiando para ser pastor o para servir a la iglesia y le dio el corazón simplemente a los 20 años ya no se paró el corazón y la hermana de él también estaba estudiando ahí en el Boys College ahí en el con Kentucky bueno Arcee Sproul Arcee Sproul Junior yo no sé tanto pero John Frame Tim Keller Ben Poitras Ligon Duncan Michael Horton R. Scott Clark y Douglas Wilson Douglas Wilson es el más problemático de todos estos porque Douglas Wilson es el él cree que hay que que hay que restituir la la ¿cómo se llama? la esclavitud él dice que la empatía es un pecado y también John Piper ya agarró ya agarró esa cosa entonces ok ya agarró esa onda bueno voy a ir más rápido porque yo no quiero hacerte yo no quiero hacer esto de dos horas pero por eso para eso bueno los documentos de estos son la confesión de Westminster 1648 ok dice me gusta lo que dice aquí es un producto de sus tiempos su lenguaje su epistemología y las instrucciones de la ética que indican que es que es europea del séptimo del siglo XVII ok entonces esto muchas de las particulares de las particularidades de la Westminster Confesión que es la confesión de Westminster se han se han salido tanto en 1788 y 1903 en sus revisiones son cambios que no que algunos que algunos aceptan y otros rechazan como por ejemplo han removido que que el que el papa es anticristo las secciones que es esencial estar casado ser casado por la iglesia y el estado no que es que es esencial que la iglesia y el estado estén casados esa es parte de la confesión de Westminster original o sea lo que muchos están leyendo ahora por eso no comprenden y pum con muchos de los reformados porque están viviendo el como se llama algo que ya no existe o sea algo que ya está cambiado tanto y que no es lo original aunque han redactado la revisión la historia del semper reformanda el slogan semper reformanda muchos de los confesionados formados están opuestos a cambiar los estándares ahora o sea que ellos no quieren por eso lo que lo que le está diciendo como se llama este a rojas yo no sé como se llama el de rojas lo que le estaba diciendo de que en la práctica dicen siempre todo lo que puedes decir de la como se llama norma normans sí pero en la práctica no lo hacen semper reformanda pero en la práctica no lo hacen entonces ese es puro slogan 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 que cuando me los tiran a mí yo le digo ok muéstramelo dónde dónde está la prueba de que ustedes son consistentes con lo que están diciendo de que están creyendo entonces no para que los tomen en cuenta no 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 se merecen eso dice por qué consideras que la ética es vital para considerar la velocidad de lo que quien dice porque Jesús lo dijo acaso la verdad no es verdad así lo diga agamenon o su porquero me gusta agamenon porque agamenon cuando mató a su hija cosa seria saludos y bendiciones porque Jesús lo dijo y lo dije arriba así que yo con Jesús me quedo buenas noches que doctrinas de los previtenianos afromados pueden estar erradas ese no es el punto aquí estamos hablando de otra cosa esa sería otra cosa como como mucho en teoría exacto ese es el problema así es la crítica textual debe servir para iluminar el texto bíblico no para oscurecerlo o imponer supuestos teológicos exacto ángel muchas gracias hermano santiago garzón por su respuesta grande el tío right sí right es así dice aquí te invito a leer a ever carlos de campo augusto nicodemos y las conferencias la editorial fiel no yo prefiero leer las fuentes las fuentes previterianas y la ya lo hice por eso fui seis meses a estudiar previterianismo al previterianismo teológico college de aquí de australia de que son que son confesionales yo te invito mejor dicho a estudiar tu fe a estudiar el previterianismo y no ir a leer gente de ahora que está razonando ahora sí pero yo me voy a las fuentes eso es lo que se nos enseña en el seminario puedo después leer a ver qué dice si nicodemos lo que lo que lo que casa con lo que en realidad dijeron los reformadores pero a mí me importa más lo que dijo el reformador a lo que diga nicodemos lo de ser pero es un cliché que yo mismo critico bueno está bueno criticarlo no hay problema aquí dice escocia tiene su iglesia oficial estatal que pipitenana de allá vienen los pipitenanos no bueno una vez más eso es un poco un poco debatible pero bueno aquí si mejor los fuentes originales exacto porque lo que me está diciendo no sé qué rojas es que estudia lo que otra gente está interpretando de lo que han leído ellos no 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 yo puedo leer también yo puedo leer yo puedo yo he leído la Westminster y te digo una cosa para el hora de Dios cuando hicimos la clase de Westminster yo era el único bautista ahí quien sacó la nota mayor así que a mí no me van a venir a dar gato por liebre ok y hasta el propio profesor que es el hermano del que escribió el libro conociendo conociendo la verdad es Bruce Milne y este es como llama también es Mil no me acuerdo que son escoceses ellos dos dijo es una vergüenza dijo que Luez se sacó la mayor nota y ustedes que son que están estando para ser pastores pero el vitero no se la sacaron solo con eso te digo todo bueno también los confesionales son la confesión la segunda confesión de fe de Westminster que es la confesión de 1689 con las revisiones que que es la copia fotocopia dice aquí que no te gusta que intenten reformarse entonces es que a mí es que no no es que me guste no me gusta a mí no me importa yo soy bautista ustedes hagan lo que quieran lo que no me gusta es de que me quieran dar gato por liebre eso sí no me gusta o que le quieren dar gato a la otra gente eso es lo que pasa o sea que podemos escuchar a Luis porque no estamos leyendo las fuentes es cosa tuya son tus conclusiones yo ahorita estoy ahorita ya estoy por la fuente estoy citando las fuentes que los confesionales hacen para que ustedes vayan a estudiar eso es todo yo si a ustedes no les gusta como yo como yo como yo hago las cosas pues yo les invito a que hagan su 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 video y hagan sus cosas joven que diferencia ves en un reformado de la reforma y un reformado del siglo XXI bueno ya vamos a llegar ahí porque ya el próximo ok pero recordame de vuelta las tres formas de unidad una representación del calvinismo continental por su representación geográfica que retiene casi las mismas confesiones de los estándares de Westminster la confesión de Bélgica de 1561 que está en francés el catecismo Heideberg que es originalmente 1563 que es originalmente en alemán y los canones de Sdort en 1618 en 1619 que están en Dutch que están en holandés y que son los que condenan al al arminianismo ok la segunda confesión helvética 1560 que fue escrita por Erich Bunge el consenso helvético de 1685 y aquí ya venimos ya del 675 saltamos a 1978 la declaración de Chicago sobre la denerrancia y dice aquí a mí me gusta y puse parece en Facebook si no me equivoco puse el número y corregí a Michael Bird una cosa que él dijo que no había nada latinos en esta en la declaración de Chicago habían tres habían tres latinos y parece que había un también un japonés pero de ahí todos son blancos ahí todos son blancos de los cientos no sé cuantos que firmaron eso aquí dice una aquí dice un documento doctrinal una declaración doctrinal primariamente norteamericana o norteamericana producido por ambos por los fundamentalistas con evangélicos y reformados confesionales y pastores y teólogos y pastores y ahí dice lo con respecto a eso bueno aquí viene y lo próximo es las denominaciones cuáles son estas denominaciones y aquí están hablando prácticamente aquí no reconoce reformados de este siglo ya que solo lo estudia bueno y no que dice que no dije que yo soy de la reformada radical pues rojas yo no sé estás criticando y estás contradiciendo y estás diciendo cosas yo creo que puedes aportar pero ahorita no lo estás haciendo ok dice aquí Pablo citó Epímenes cuando habla de los cretenses no es lo mismo gracias por responder no es lo mismo en qué entonces le vas a dar mira en qué en qué en qué como dicen en algunos países latinoamericanos en qué camisas no sebalas te estás metiendo prácticamente lo que estás diciendo es de que los de las confesiones tuvieron la inspiración del Espíritu Santo así como Pablo creemos nosotros que tuvo la inspiración del Espíritu Santo cuando hizo eso a ver crees eso porque eso es lo que estás insinuando Dios me salve Dios me salve de estar en tus zapatos ahorita saludos yo creo que el uso de las confesiones evita justamente que se reformen las iglesias históricas salirse de la confesión es salirse de la verdad según ellas exacto ese es el problema cuáles serán los exponentes de la reforma radical hoy en día ya lo dije anteriormente ya va a estar un video cuando se edite el video puse ya la cosa para que lo vean arriba cuando parece que en el minuto nueve parece parece que digo eso bueno ok ok si se no reconoce el reformado de este siglo bueno es más que yo dije que yo como se llama soy anemaptista así que yo reconozco los derriles yo los reconozco lo que no reconozco son los que a vos te gustan ese es tu problema pero es el problema tuyo pero no es el problema mío Luis Palau estaba entre los que firmaron exacto exacto tú viste lo que yo puse Rogas cálmate Luis ya dijo que le importa que le importa que vean los reformadores pues él es bautista exacto ese es el problema ok ahora las confesiones son lo mismo que la biblia es de lo que nos acusan a los que creemos en la profecía hasta donde llega exacto es que ese es el punto ese es el punto y cuando hablamos de profetas que y ahí está el meme ahí en facebook lo han visto muchas veces de que hacen buras los profetas que los que los pentecostales tienen profetas y después vienen que John Knox profeta de Escocia o Juan o Juan Calvino profeta entonces entonces hermanos desgraciadamente se como muchos de ellos vienen del pentecostalismo y 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 vienen del pentecostalismo entonces traen una pugna ahí en el seminario cuando yo hice ese semestre y más de un semestre hice pero pero estoy hablando de este específico semestre donde estudié la confesión de Westminster habían muchos pentecostales que estaban mordidos ahí donde yo primera vi a los australianos mordidos que habían sido pentecostales que lo habían engañado que calla y que ahora están encuentro los pentecostales y los primiterianos un profesor me dijo yo no me confío a esta gente porque esta gente siempre pasa y a los años se van y dejan el primiterianismo y y y y abrazan eso y estos dos me los encontré en una conferencia de la United Church y que la United Church es una de las denominaciones que ordenan homosexuales aquí en Australia lo que dijo este profesor yo tenía cuantos tenía 30 años en esos tiempos o 28 años 28 o 30 años tenía y y ahora tengo 48 hace 18 años yo lo he visto 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 por eso cuando veo a un reformado que de los que me están cuestionando por eso no los tomo en cuenta a menos que sean 20 o 30 años reformados ahí se les creo pero pero alguien que se alguien que se ha entusiasmado con las doctrinas de la gracia que solo hay una doctrina de la gracia pero esto la han hecho de un puño no me comece no me refiero a la ética para la veracidad de lo que alguien dice cuando lo dice bueno Jesús dijo pues no puede y Santiago bueno yo no entiendo entonces entonces mira entonces tu problema no es conmigo tu problema es con Jesús ok si te da Jesús y después si te da Santiago y si yo no vuelvo a repetirme pero tu problema no es conmigo entonces esa es la cosa vamos a ver que hay que explicar pero hay que entender que tipo de profetas se refiere no mezclemos peras con manzanas ah bueno entonces hay diferentes profetas es que eso es lo chistoso eso es lo chistoso o sea que ya ya está como retorciéndose aunque si en la iglesia primitiva por eso entonces hablamos de las cosas de los apóstoles en el Nuevo Testamento hay Jesús apóstol están los dos apóstoles están los apóstoles del Cordero están el apóstol como Pablo y está el apóstol que dice Pablo que son como que son en 2 Corintios 8.23 que cuando lo lees en las Américas y en otras versiones te dice lo que dice el griego que tanto Timoteo como Tito o el otro que es mencionado ahí son apóstoles de las iglesias o sea que hay 5 formas de apóstoles entonces al decir que no hay apóstoles el día de hoy tenemos que también decir que clase de apóstoles pero la mayoría de los como se llama de los reformados de condenan cualquiera que se ponga apóstoles Tito aquí habla de Tito sí as for Tito is my partner and coworkers sí Tito es un apóstol también entonces lo considera apóstol en el griego dice apóstolos entonces ahí tenemos que tener cuidado dice y voy a terminar ya que porque quiero las denominaciones uno de ellos en vez de decir no toca el ungido dicen cómo puedes hablar de los hombres de Dios exacto tras su mañas con su cambio de palabra traen exacto exacto el mer diste en el clavo traen sus mañas traen sus mañas Will no le gusta que hable contra de ciertas personas que son hombres de Dios no de sí son los ungidos son mis becerros de oro pero no pero no lo dice te concedo que los pentecostales adoptaran a su orciología pero mantienen su neumatología y distorsionan mi fe calvinista claro pero imagínate yo voy a invitar a un arminiano a hablar y él dice que los ¿cómo se llama? los calvinistas distorsionan la fe arminiana la cosa es esta no sé cómo te llamas rojas yo creo que hay que respetar hay que respetar sabiendo como lo que ahorita concedes yo también voy a conceder cosas que el calvinismo arregló si se arregló muchas cosas pero muchos como todo todo se va a un extremo vamos a ir la doctrina bautista reformada es la más consistente con las escrituras solo la escritura solo la escritura bueno un calvinista se fue a encontrar eso un calvinista de Westminster o de las otras confesiones que acabo de leer dijeron que no entonces claro a eso me refiero ok está bueno está bueno Sila se menciona también exacto es que no no lo he leído todavía dice hay que reconocer que hay un gran interés e impacto de parte de los reformados a los neocalvinistas muchos de ellos son carismáticos exacto y eso ahorita voy a entrar con esto ok vamos a terminar aquí con esto entonces hay aquí hay bastante hay profetas como naturalmente ofertas predicadoras en el nuevo testamento por ejemplo sí pero entonces puedes dejar que las mujeres prediquen eso es meterse en otra cosa curiosamente veo a varios carismáticos a mirar neocalvinistas pero la inversa no se ve no es que yo sepa claro Edison dice Edison ah Edison ok Edison ok Rojas es más calvinista que calvino con respeto hermano Edison ok ok vamos ¿qué denominaciones son los confesionales reformados? son previterianos de América pero son PCA no reformados de los Estados Unidos de América que es PCUSA este es PCA Previterian Church of America que son el segundo cuerpo más grande de los previterianos en Estados Unidos que son como 300 mil personas vean los ortodoxos previterianos de la iglesia ortodoxa previteriana la OPC que viene que el Gresham Machen ¿cómo se llama? Machen Machen los fundó de ahí viene Michael Horton aunque Michael Horton dice que el fue bautista es joven Reform Church in the United States una descendiente de la iglesia reformada alemana y también es un cuerpo que se separó de la United Church of Christ Evangelical Previterian Church que esta deja que las mujeres que las mujeres sean ordenadas en sus como se llama en sus en sus iglesias y es más carimática que la PCA o la OPC Association of Reform Previterian Church ARPC la Association of Reform Previterian Church si no me equivoco han estado en problemas de abusos sexuales United Reform Church en Norteamérica puedo estar equivocado pero ARPC porque se parece al otro que es bautista que vamos a ver después Confederación de Iglesias Reformadas Evangelicas y esta es por Douglas Wilson y James Jordan para mí Douglas Wilson ellos son para mí herejes para mí esta gente son eso es aquí está aquí está aquí está eso y esto Gresham Mahan Gresham Mahan era racista por si no sabía él él se enojó porque en Princeton Warfield dejó de que los negros pudieran dormir en los mismos lugares donde estaban durmiendo los blancos o sea en el seminario y él le escribió a la mamá y se enojó por eso se enojó por eso imagínense era racista ese señor así que y ahí está la cosa de que lo que lo que lo que dijeron arriba de que uno tiene que como se llama lo que uno tiene que a veces aceptar como la gente viene ni modo y uno decir bueno de tener lo bueno de echar lo malo pero también a una persona que está continuamente diciendo cosas buenas pero vive otra vida Jesús nos dice otra cosa o bueno ok entonces con con Douglas Wilson hay que tener cuidado porque él él está en pro como imagen estaba él está en el estadio allá está en Aéreo es uno de los que se fueron a decir que estaban en contra de que cerraran las cosas de ponerse máscara y todo eso ellos están en contra de la empatía han habido en sus libros y en sus panfletos él él ha apoyado a un hombre que abusó a una niña de 14 años algo así y él lo apoyó en la corte él dijo que la niña era la que lo permitió al hombre yo he puesto esas cosas las he puesto yo en Twitter y las he puesto algunas cosas en Facebook pero esta es la fe reformada y este es el que tiene más alcance en las cámaras en Estados Unidos y el que más lo admiran en Estados Unidos los reformados porque por esto mismo porque él es un gran que es valiente pero valiente defendiendo que un hombre de 30 años abuse a una niña de 12 14 años yo creo que eso no ser valiente dice los que hablan tanto de los reformados no se preguntan que crían o enseñaban antes de esa revolución que opina de antes de antes que ver yo este video no se trata de la psique no va a hablar de eso podemos decir que hay iglesia perfecta en sus doctrinas no por eso es que por eso es que dice en Efesios 4 que los 5 ministerios son dados hasta que llegó a la estatua perfecta no hemos llegado pero hay unos dentro de la iglesia que ya están alegres de desecharse de algunos ministerios ahí ahora las escuelas que estos personajes son parte están la Westminster Teológico Seminary allá en Filadelfia y eso salió porque supuestamente Princeton se fue liberal y por lo tanto abrieron eso Westminster Teológico Seminary están escondidos donde está Michael Horton Reform Teológico Seminary en Jackson tienen bastante en Jackson Orlando en Atlanta en Memphis en Dallas en Houston en New York y están Covenant Teológico Seminary Greenville Presbyterian Teológico Seminary Covenant Baptist Teológico Teológico Seminary y el New St. Andrews College y este es una vez más por Douglas Wilson aquí es donde aquí es donde han pasado también bastantes abusos sexuales que mejor no entremos porque es cosa seria vea ok organizaciones qué organizaciones son parte de esta gente Evangelico Teológico Society aunque no es reformada pero bastante gente está dentro de esto también Founders Ministries que es por Tom Ascol Tom Ascol ustedes saben que yo es otro racista que y él él está él está enojado porque porque el presente presidente de los botes de sur hizo plagio es cierto hizo plagio pero no pero no como se llama pero él está tratando de que lo saquen pero no ha hecho nada ahora de que el ejecutivo de los botes del sur se negó a ser investigado ellos mismos a ver si ellos mismos han cubierto abusos sexuales y abusos o ellos han hecho abusos sexuales y a estos Tom Ascol defiende así que para que vean cómo es Tom Ascol allá en en Sudamérica Tom Ascol es un héroe pero en Estados Unidos es una piraña de tipo bueno War Reform Fellowship War Reform Fellowship fundado por la President Church of America la PCA ok y eso lo que hacen es tratan de unir en inerrantistas y confesionales reformados cristianos la Gaspo Coalition que fue comenzada por D.I. Carson y Tim Keller y dice que tienen el más tráfico de evangelio de blogs evangélicos en internet Institute for Reform Baptist Studies esto es un programa de Westminster Seminary por James Rennigham que muchos lo están leyendo allá en Latinoamérica le están traduciendo los libros en Chile lo veo pero está el Westminster Seminary West ahí es donde él enseña así que él se está haciendo medio famoso así pero no como se llama no es una persona que yo sigo tanto Presbyterian Reform Ministries International Legionnaires Ministries por Arsys Proll Theopolis Institute esto es por Peter Leihard y James Jordan Sovereign Nations otro una es una es una es una organización nacionalista y políticamente conservadora fundada por los Confessionary Reform Baptists Michael O'Fallon que son otros racistas otros bueno miren ya saben igual como Tomás por eso son son yuntas estos dos dicen en Chile que son yuntas Extra Institute o Contemporary Christianity una una neocalvinista conservadora organización en Toronto sin que hace simpatía a la teonomía y y donde enseña Evan Ruger bueno y de aquí viene las como se llama por último da una lista de las de los como se llama de los trabajos teológicos que estas personas han hecho Vicky sale aquí Refundio y Temari que ya lo trajeron en español también Hendrikus Berkow que no es Louis Berkow pero Hendrikus Berkow es la fe cristiana Louis Berkow teología sistemática que la última vez estamos en los 50 Lauren Butna Butna Studies in Theology Boyce Montgomery Boyce también existe James Montgomery Boyce también existe su su teología Fundamentos de la fe cristiana aparece por un elite yo lo tengo en español e inglés Dabney Robert Dabney teología sistemática pero esto es un antiguo sistemático teología por John Frame Herman Hoxma Reform Dogmaris también muchos lo conocen en español Hutch que no lo conoce su teología Charles Hutch Archivo y Charles teología sistemática Michael Horton The Christian Faith y también está la versión más fácil que es la teología de peregrino John Owen The Dead of Christ Robert Raymond A New System de Teología es una de las que estudiamos cuando estaba en Ridley Sproul Chosen by God Escogido por Dios Turretín Francis Instituto de la Teología Eléntica Atlantic Teología Gehor Boss Reform Digmatics yo tengo parte de estas The Walls Mr. Legend of Catechism El Catechismo es más largo y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? 55 56 57 aquí Wardron Samuel 1689 Baptist Confession of Faith que la tengo también la tengo en inglés y en español James White La Part of Freedom una defensa de la reformación y una respuesta a Norman Geisler que escogido pero libre que recordemos que Norman Geisler era arminiano y creía en creía en libre pedrillo Williamson Westminster Confession lo tengo también y Fred Zappo de Trilogy of B. Rothfield bueno y ahí termina la sección de los bautistas de los transformados confesionales vamos a ver aquí qué dice podamos decir que le dice Dante Gabel en serio no sé por qué en serio que Gabel es mejor que Mac por lo menos no tapa abusos eso bueno eso es cierto Sabonarola era un perfumado si no me acuerdo que exacto exacto y lo quitaron porque le estaba quitando mucho 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 que ver a los borgias eso es todo política si lo era según si no si lo era no según según los históricos William Macdonald era el cual William Macdonald porque existen muchos y el único que yo conozco está en un gran en un gran relajo precisamente en donde nació Magin o sea Baltimore la mayoría son afroamericanos exacto pero se salió de ahí según lo que leí Macdonald fue calvinista suave dice muy bueno James Montgomery Boyce exacto yo recomiendo James Montgomery Boyce es bien pastoral a mí me gusta eso pero para los que dicen que yo odio los calvinistas James Montgomery Boyce es algo que yo lo recomiendo sin ninguna aparte de que es calvinista pero sin ninguna reserva pastoral el hombre hasta decir no Norman Norman N no sé qué es lo que dice aquí hablando de teología sistemática conoce alguna de corta arminiana sí pero ahorita no es el momento para decirlo o no no iba a decir Oden pero Oden no 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 Norman Gales no se definía como calmista moderado en su ensayo sobre la seguridad de la salvación que lo editó Matthew Pinson eso es bien eso es bien debatible pero en fin bueno alguna otra pregunta acerca de los confesionales bautistas dale confesionales bautistas confesionales reformados porque se han ido por otro lado ya tengo una hora y media y solo tengo media hora para hacerlo otro tengo yo definía definía perdón sí bueno eso ok entonces yo voy a seguir con el segundo porque quiero terminar esto y después tengo que hacer otro video con José aquí es menos leer y más que todo hablar de la cómo se llama de dónde son sí esto más esto más esto más corto ok listos calvinistas bautistas calvinistas reformados la teología una descripción calvinistas bautistas son como los confesionales reformados en muchas maneras excepto de con algunas diferencias primero el bautismo infante es rechazado el bautismo de adulto es lo que se cree segundo las confesiones reformadas bautismas catecismos y similares documentos no tienen el elevado estatus que lo tienen en los reformados confesionales y dice aquí en Oliver Crisp en saving calvinism expanding reform tradition en el 2016 dice muchos de aquellos del día de hoy que se hacen alrededor de los cinco puntos del calvinismo son ellos también culpables de agarrar lo que les conviene y lo que le conviene como cristianos que son reformados argumentándole la teología reformada incluye un hecho particular de teología de la teología autoritativa que incluye el rol de los credos y las confesiones algo que le han dado a un lado estos dichos populares del pensamiento reformado o sea que eso es lo que yo vengo diciendo eso es lo que vengo diciendo yo ok dice el primer subpunto que tiene que ver con todo esto es el tópico de la teología bíblica o canónica o la toda la la teología la teología la teología o teología redentiva histórica el calvinismo bautista exhibe un número de diferentes formas como el dispensacionalismo y por eso que por eso que Max se puede contar como se cuenta como calvinista aunque como hemos dicho los teólogos los reformados confesionales no ven eso como calvinista pero ellos si se cuentan es que es lo que les digo ellos hacen su propia plataforma y yo soy calvinista y la gente dice que yo soy calvinista bueno tu grupo dice que soy calvinista pero los de afuera no pero bueno exhiben diferentes formas de ser como el dispensacionalismo el progresismo dispensacionalismo nuevo nuevo pacto teología nuevo pacto un progresismo de pactal por decir así la diversidad es larga es muy grande porque hay menos confesionalismo que en las confesiones reformadas que originaron desde hace de hace como 150 años atrás más o menos daré esa fecha el calvinismo bautista se centra en algunos aspectos de la teología reformada como los 5 puntos del calvinismo y y aquí le da una si aquí aquí bueno yo tengo yo tengo una serie de videos no no de escritos acerca de los 5 puntos que lo voy a hacer videos que estaban en el blog antiguolijovel.com y van a ver que lo voy a ir poniendo poco a poco de nuevo porque porque voy a hacer esto esto no esto la primera lo que ayer lo que la semana pasada comencé acerca de la del evangelicalismo lo voy a seguir lo estoy siguiendo con esto las 5 solas de la reforma 56 sol escritura solacristus solacratia solafide solodio gloria y todo lo que tiene que ver con la soberanía y providencia de dios esta es la razón porque se le se le categoría se le da el leibo se le da la categoría de calvinista bautista y no reformado bautista la segunda razón es porque reformado bautista o bautista particular ya van oyendo las diferencias típicamente se refiere a bautistas que se adhieren a la segunda confusión de fe bautista de londres que es que es más que es más estrecha que es más estrecha de lo que se está hablando de estos que son bautistas calvinistas por ejemplo yo no contaría a james white como un calvinista confesional digo como un reformado confesional él sería más esto calvinista calvinista como se llama porque en el inglés de james white ahora ustedes saben que fuman toman y todo eso yo no sé yo no sé que están haciendo ahí ah bueno hay media hora más así que si querés de la teología arminiana me gustaría si vos podés decir porque ahorita yo estoy pensando es que ahorita el problema de los lives es que preguntan preguntan y la cabeza se me pone con tanta pregunta y ahorita solo tengo en mi mente Olsen él tiene una teología sistemática eso Roger Olsen él sería uno pues pájaros nargón yo no sé qué quiere decir de pájaros nargón pero Roger Olsen ese es uno de los mejores también cuál es el otro y el otro es cómo se llama otro que grande Scott McKnight el cómo se llama los de donde está Kinner todos ellos son arminianos así que no no Scott McKnight Scott McKnight no 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 es pero es el otro uno que que escribe bastante de ahí de donde está Kinner de Ashbury todos los de Ashbury ellos han escrito alguno de otro ha escrito una teología sistemática ahí vean ahí para aquellos que quieran ver eso va ok aquí dice Timothy Keller se puede considerar primiteriano conservador él es de la PCA él es confesional yo lo acabo de mencionar no sé si lo viste si ya está desde el principio he visto muchos le dicen hasta comunistas sí pues yo puse yo puse donde tiene aquí la cosa de comunista pero por qué por la pugna que hay de que como él apela a que hay que llorar al pobre en Estados Unidos muchos evangélicos decir que hay que llorar al pobre es ser comunista simplemente decir eso a Keller solo le dicen comunista por reconocer por reconocer racismo gringo y la pobreza en el mundo para mí Keller es un gran autor exacto lo mismo exacto lo que acabo de decir aquí aquí me perdí aquí James White dice dice recomiende libre teología bíblica del momento de Jackie Buse exactamente yo también yo también recomiendo yo lo tengo que habla mucho nada más de Bocó que no no querés a James White yo tampoco apología George Jeff Durbin y James White son calvinistas reformados eso es lo que ellos dicen eso es lo que ellos dicen los bautistas de Colombia los que tienen un seminario que llaman latinoamericanos saben de ellos si yo sé de ellos tengo entendido que adoptaron la comisión bautista en 1189 ya viste yo no sé yo no puedo es que son hay buenos hermanos ahí pero pero yo no mandaría a nadie ahí liberty es arminiano se supone que ellos dicen ser moderados si liberty también exacto la facultad pues igual la gente talvo exacto la gente talvo es calvinista son arminianos exactamente de donde viene donde estudió MacArthur todos fueron unos enfermos mentales que les mandaría matar a quienes no estuvieron de acuerdo todos fueron de acuerdo todas estas personas dejan mucho que pensar si en la vida en la historia iglesia si dejan mucho que pensar todo eso bueno dice un segundo punto que divide a los confesionales reformados y calvinistas bautistas y recordemos que que ya hizo el autor de este artículo ya hizo la diferencia entre los bautistas calvinistas y los bautistas particulares y dice que los bautistas particulares son aquellos que siguen la confesión de fe de 1689 pero estos otros siguen otras cosas estos bautistas calvinistas una vez más lo voy a decir que que ellos lo que los hacen es que la soberanía de Dios y dice que se centran en estos puntos aspectos de la teología son aspectos de la teología reformada que ellos hacen los cinco puntos del caminismo las cinco solas y todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios y providencia de Dios eso es todo esos son los puntos que más se apegan a esta gente pero no necesariamente son calvinistas particulares así que porque hablo con bastante con alguien allá en España que le habla bautistas particulares a ciertas personas como a Willy Abbas y ellos no son bautistas particulares por lo visto finalmente los calvinistas bautistas parecen tener una gran voz en público en las guerras de la cultura allá en Estados Unidos y tienden a ser más populares en términos de números y de aquellos que oyen la radio y podcast y que hacen downloads John Piper Albert Muller y John MacArthur van al menos en esta estimación a sobrepasar cualquiera de los bautistas confesionales y los dejan al margen y es cierto eso es cierto todos estos distintivos han forjado diferentes denominaciones escuelas instituciones lealtades casas publicadores y tratados teológicos es importante notar que la más grande denominación protestante en Estados Unidos los la Comisión Bautista del Sur se ha quebrado en dos bueno se ha dividido mucho por el calvinismo por muchas décadas este este amargo faccionalismo faccionalismo se ha encarnado públicamente en la competencia en las carreras de Peggy Patterson que es un un anticalvinista presidente del Southwestern Teológico Seminary que queda allá en Dallas y Albert Muller que es el el pro calvinista presidente del Southern Baptist Teológico Seminary pero acordémonos que a este a Patterson lo quitaron por encubrir abusos sexuales que esta cosa del Me Too no para dice se lea y bueno esto está en Christianity Today mayo 30 2018 por eso es que lean Christianity Today si pueden en inglés si no pueden pues tradúzcanlo por eso es que yo me doy cuenta la gente estoy poniendo cuenta de las cosas te ando puro chisme no todo esto lo 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 las las redes de información no noticias cristianas no cristianos al día no este este otro que me va este otro que como se llama que que también le gustaba de poner noticias toda esta gente no yo leo los las fuentes cristianas reputables no toda esta gente que que en realidad son solo son para hacer dinero bueno dice se le fue encontrado culpable de de pg patterson de cubrir abusos no no abusos como rape abuso pero si de violaciones de 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 un de uno que que de un predicador que 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 iba predicador dentro de los botitos del sur y de suprimir las voces de dos de aquellos que él empeñaba y esto está en el houston crónico en agosto 22 2019 cosas que están leídas para mí estos nuevos para mí estos nuevos o sea que había un tipo dentro de los botitos del sur que era buen predicador se metía con mujeres se embarazaba pero pg patterson se callaba que quedaba callado así están los así están las cosas mis hermanos así que desgraciadamente bueno ahora quiénes son los contemporáneos son John Piper Wayne Gruden John MacArthur Albert Muller D.A. Carson los disculpen D.A. Carson Mark Driscoll que Mark Driscoll ahorita también en Estados Unidos está teniendo se lo echaron en el 2014 de 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 Mars Hill de su iglesia en Seattle donde él vivía donde él creció y se fue para Arizona y lo ayudaron como se llama Brian Houston y cosas gente gente que lo ayudó ahora yo no sabía tantas cosas en esos tiempos pero ahora con la la subida y descalabre por decir de Mars Hill es un podcast que Christianity lo está haciendo donde están diciendo toda la gente que le ayudó a Mark Driscoll a llegar toda la gente que la encubrió todas las cosas que encubrió Mark Driscoll toda la forma que él hizo y cómo él justificaba todo él y la gente la gente justificaba pero la gente pero la gente está salvando pero la gente está pasando esto la gente o sea no todo eso era mentira todo eso era mentira porque la gente se fue se fue al mundo ¿por qué? porque Mars Driscoll lo que era abusaba de su poder abusaba del dinero abusaba de todo entonces ahora ha abierto tu iglesia en Scotto, Arizona cerca donde está James White así que James White le tiene miedo dijo la vez pasada bueno en fin porque ese tipo llegó ¿se acuerdan? y Mars Driscoll llegó cuando fue El Fuego Extraño llegó con libros de él a querer venderlos afuera de donde está MacArthur ellos tenían una pugna porque los dos son iguales a MacArthur no le ha llegado el tiempo aunque ya le está llegando ya está saliendo eso de que se han muerto gente también porque él negaba tuvo que tuvo que reconocer que había COVID dentro de la iglesia pero no reconoció que se murieron dos personas pero al menos dos que sabemos bueno entonces los dos tienen la misma trayectoria solo que MacArthur ha podido dominar más Driscoll no Driscoll tuvo un puño de ancianos y los ancianos lo votaron por último pero bueno Mark Driscoll está Matt Chandler también ha encubierto pecados así es que toda esta gente es igual es que a mí no puedo hablar no puedo hablar estamos hablando de la iglesia pero Matt Chandler también Cristian de Tito vea ha salido como él es comunicó a la esposa de uno de sus de sus líderes de la iglesia de que la esposa la encontró viendo pornografía infantil y la esposa se fue a quejar a Matt Chandler y Matt Chandler la echó a ella porque ella estaba insujeta hablando cosas malas de su esposo así son esta gente y también otros casos ahora han querido cambiar Mark Dever Alistair Beck Daniel Elken Chuck Swindoll Daniel Wallace Sam Storms y Danny Burke bueno ¿me entienden por qué es que nosotros por qué es que yo no me traigo a esta gente ¿me entienden? yo puedo estar viendo John Piper no se diga John Piper primero dijo que no había divorcio después se le divorcia el hijo ahí está en la primera fila aplaudiendo que se casó de vuelta y él en mi iglesia destruyó ciertas familias por la forma que él hacía las cosas yo lo seguía John Piper pero cuando yo en los mil once cuando vi que que su que su que su enseñanza causó problemas en mi iglesia en la iglesia yo dije no este tipo no lo puedo seguir ya bueno sí Matt Risco ya no es calvinista exacto Matt Risco aquí está aquí está diciendo Artus Matt Risco ya no es calvinista ya se declaró se volvió Grace como la gente de ETS y a mí una risa de que que hay un video en que hay un video en 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 ahí en YouTube donde dice donde dice cómo se llama este hombre donde dice John Piper I love Matt Risco theology ¿por qué? porque porque es una teología de que el hombre de que macho y todo eso y eso y eso es lo que causó que hubieran muchos antes de leer los documentos quiero ver aquí las aquí como se llama aquí dice sabe sabe mucho James White pero últimamente deja mucho que desear con su actitud sí más que racista hay ahí hay profesores que lamentablemente tienen baja calidad lo digo por experiencia bueno hay gente que lo está traduciendo así que no sé por qué usted no recomienda las iglesias bautistas reformadas no yo yo lo recomiendo es es ver qué iglesias bautistas reformadas te vas a ir a meter porque hay una asociación de bautistas reformadas de Estados Unidos que están oleando a las iglesias bautistas reformadas en Chile que nunca les dicen de que ellos están siendo investigados por los Estados Unidos porque han guardado eran como 140 como 150 o 140 iglesias ahora solo tienen como 12 ¿por qué? porque dentro de sus filas esas iglesias pero son de plata estaban teniendo pastores y estaban teniendo gente que estaban abusando niños y niñas dentro de sus filas entonces ahora le están ayudando a los bautistas en Chile y yo le dije a un tipo ahí en Chile a un hermano en Chile le dije yo no porque está recibiendo dinero esta gente y me dijo no importa ellos quieren ayudarme porque ellos quieren engrandecer el reino de Dios sí pero esta gente tiene mal los han hecho un desastre en Estados Unidos me dijo no importa yo voy a hacer esto entonces yo ya le quité la comunión a esta persona porque yo no voy a tener comunión con alguien que recibe dinero de una organización que está encubriendo abusos de niños y de mujeres y de niñas en sus iglesias así que hay que preguntar ¿qué iglesia bautista reformada? ¿quedan escrito los primeros bautistas? sí eso yo como dije anteriormente lean el capítulo de los bautistas por justo González ahí él habla de ellos Perlman es arminiano creo que su teología sistemática es bien breve sí claro a nivel instituto Perlman no fue arminiano tenía una posición media la cual es la favorita entre los pentagostales yo creo que es la mía yo digo que es mía yo creo que Jesús dijo el que permanece al fin el que persevera hasta el fin será salvo Martrico no es calvinista sí Artur ya es que lo vimos se volvió Freak Days hola Artur bendiciones aquí ya Diego Carson podrá ser de la coalición sin embargo no se puede negar su erudicción en varios temas sí claro yo lo conozco personalmente a Carson así que la academia coalición ok buenas noches ¿qué doctrina de los previternos reformados puede estar erradas? ese no es el tema estamos hablando de otro tema algún día deberías hacer un video de los pentecostales ¿de qué pentecostales eres tú? yo tengo un video así se llama neopentecostales y neopentecostales cosa de que ustedes que me acaban de yo tengo haciendo videos desde el 2000 y algo así que tienen que ir a verse los videos de antes ¿imitaste bien la voz de Piper? sí es que me da risa hola Ojan Carlos desde aquí dice aquí la teología de Piper sí pero no sí por no no por sí arriba por abajo no lo sé pero sí exacto Piper alguien me preguntó ayer Piper casi se divorcia por el 2012 2013 porque ya no aguantaba la mujer no aguantaba Piper pero a ese Dios no se divorció documents la Chicago Stem en un bíblico inerrancy para los calvinistas y esto ya va a terminar ya va a terminar que bueno ya solo falta aquí esto los calvinistas bautistas tiende a funcionar como un examen para ver quién es protestante reformado o evangélico en su teología pero no solamente para eso lo voy a leer de vuelta yo lo voy a porque el litmus test yo no sé cómo traducirlo pero lo voy a decir la 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 declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica de 1978 para los calvinistas bautistas sirve como un chibolet para aquellos que han leído la biblia o como un chibolet para ver no solamente quién es protestante reformado evangélico en teología o cristiano ortodoxo pero cristiano ortodoxo en general o sea si uno no cree en la inerrancia como yo no cree en el en la declaración de Chicago yo no soy ortodoxo yo soy liberal para muchos y para muchos lo soy igual para lo que me importa los principales abstractos de los de los seminarios de los de los seminarios del no del seminario del bautista del sur es la confesión doctrinal del principal seminario de la bautista del sur es calvinista en su orientación incluyendo la sección de la de la elección divina de la caída del hombre con del hombre con del pecador es totalmente opuesto a la ley de Dios la regeneración que es el trabajo de Dios libre de cualquier gracia que es el trabajo de Dios que es un trabajo de Dios libre de libre y de y una y solamente de gracia especial y la perseverancia de los santos el mensaje de fe bautista de 1925 1963 y el 2000 ¿cómo se llama esto? esto lo ocupan muchos y yo también lo ocupaba muchos años atrás la verdad verdad confianza y testimonio en tiempos de tensión una declaración de un de un comité de 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 advisory del calvinismo un comité de de dar consejos de consejo calvinista de los bautistas también que le dice a los bautistas del sur que nos demos a uno al otro bueno porque yo he sido bautista del sur que nos demos uno al otro libertad dentro del de la convicción de fe bautista y las y las diferentes interpretaciones en las cuales no estamos de acuerdo la la declaración de Cambridge que fue producida por la alianza de de evangélicos confesionales y esto está han traducido este libro por Carl Truman es uno de ellos es una exposición de las cinco solas que especialmente ajusta con los evangélicos a la 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 identidad evangélica a la teología de la reforma cosa de que si ustedes vieron en mi el video anterior que lo pueden ver uno en 50 ya una hora 50 hablando yo si lo pueden ver arriba van a ver cómo se llama de lo que se entiende que ser evangélico la declaración de Denver en 1987 donde se dice de cómo la mujer y el hombre tienen que y cómo el matrimonio se tiene que llevar la declaración de Nashville también que habla de eso y la T4G Together for the Gospel las afirmaciones y rechazos del 2006 ok qué denominaciones son la Bautista del Sur que ya lo hemos dicho bastante y lo he mencionado bastante Sovereign Grace Churches la 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 gracia soberana las iglesias que si se recuerdan era cómo se llama por CJ Mahoney que estaban ahí si no me equivoco pero CJ Mahoney hizo otro de que fue muy famoso por encubrir abusos sexuales que Albert Mueller por último se puso en contra de él diciendo que se sentía traicionado después de que Albert Mueller tenía toda la información todo por año la tuvo no puede decir que no así que Albert Mueller también tan tan tanto toda esta jugada y fue ahorita en Estados Unidos si ustedes se fijaron hubo en el Congreso una negrita de que certificó de Nassar de Larry Nassar este hombre que era el que era el el doctor de todas ellas de las de las gimnastas de cómo él las abusó sexualmente lo que se encuentra en las creencias de Luis no sé no sé a lo que te referís ahí a expedición el el CJ Mahoney esta mujer fue parte de esa iglesia y cuando ella fue a quejarse Hollander se apide a ella ella y su esposa son ahora abogados que igual como el nieto uno de los nietos de Billy Graham también él son abogados para aquellas personas que son abusadas dentro de la iglesia lo que ha pasado aquí en Gilson no sé si ustedes lo han visto en Latinoamérica pero en Gilson han pasado bastantes abusos aquí en Australia y también hay en Nueva York así que pero en el caso de Sovereign Grace lo echaron a a este CJ Mahoney de todo esta de todo de la Gaspo Coalition de de T4G de Acts 29 que es la siguiente cosa Church Planting Network que ellos están que están que son complementaristas y que son que fue fundada por Mark Driscoll y Matt Chandler o sea que y Continental y la bautista y iglesia bautista continentales que son una asociación de iglesias bautistas con una con una orientación del nuevo pacto bueno escuelas Trinity Evangelical Divinity School donde están algunos de mis profesores que yo he tenido que aún que he tenido así formalmente de San Baptist Teologic Seminary que no sé dónde está Moller Master's College Seminary que fue fundado por John MacArthur el Toronto Baptist Seminary en Bible College Bethlehem College Seminary que ahorita han tenido un gran problema porque porque se han salido muchos de los que enseñan ahí por lo mismo de abuso de mujeres de niños de todo es que es que esto es una esto es una cosa horrible mis hermanos por eso hay que saber todo eso Boys College que es el el college como lo expliqué anteriormente del 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 bautista del sur del del seminario ok organizaciones y ya termino el Evangelico Teologio Society también la Gaspo Coalition la coalición por el Evangelio la el el Council Bíblico Menjun en Humohut Grace to You Ministries de John MacArthur Shepard Conference también de John MacArthur Together for the Gospel Juntos por el Evangelio Desiring God Ministries de John Piper y algunos trabajos teológicos son Daniel Aiken Theology for the Church Wayne Gruden Bible Doctrine que es que es la versión más digerible de la teología sistemática MacArthur y Richard Mahew Biblical Doctrine que dicen que MacArthur no escribió nada ahí en un video también ahí lo pongo yo vamos a ver a un 55 un video yo pongo que un ex director del seminario de MacArthur dice que MacArthur nunca ha escrito un libro cosa que ya todos lo sabían pero ahora ya lo confirmó uno que él escribió en un libro un capítulo la primera edición estaba su nombre y en la segunda edición pum le quitaron los nombres a todos y todo el libro era de John MacArthur para que vean como John MacArthur John Piper Desiring God Strong Augusto Sistematic Theology de 1907 Chuck Swindoll en Roy Souk Understanding Christian Theology y Ira Torrey Fundamental Doctrine of the Christian Faith ok el próximo sería Neocalvinismo el Neocalvinismo y también va a ser el 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 progresismo el reformados progresistas ok vamos a ver algunas preguntas aquí para ir terminando aquí donde está vamos a ver aquí el movimiento más correcto dice creo que ninguna aquí está bueno vamos a ver aquí cuál sería la diferencia entre término evangélico y reformado te invito a que veas ahorita acabo de de hacer versión parece que en el minuto 1 minuto 1.50 hice versión acerca de 255 vas a ver aquí viste 5 minutos 5 minutos atrás y empecé a ver que ahí es donde yo vas a ver donde está el video donde yo hago esa diferencia saludos Marvin dice aquí dice aquí John Piper la prosperidad del diablo pero yo me tomo un botecito de agua en los carros literalmente hizo eso en un video es cierto Piper es más humilde de todos no le gusta andar en buenos carros o como MacArthur en primera clase pero si tiene problema cuál es el movimiento más correcto conforme a la palabra de Dios hoy no sé creo que ninguno de los movimientos están infectados pero procurar asistir a una iglesia que sostenga las doctrinas centrales y es cierto porque cuando me pregunto hermano qué pastor qué predicador puedo ir mi respuesta es tu pastor oye tu pastor cuál es el problema con tu pastor lo que se encuentra en las creencias de Luis eso es lo que no entendí a ver si me lo confirmas y Billy Graham a qué momento perteneció Billy Graham era bautista al sur y como él llamaba así él llamaba al altar muchos lo consideran arminiano los calvinistas enseñan que la solución no se pierde si es así como que enseñan en la presidencia de los santos que no el hijo de Dios ya es salvo ya es salvo bueno vamos a ver dónde cree que estaba la línea de la iglesia pura que todavía no se había contaminado con el romano catolicismo a los herejías de los primeros siglos desde los 300 hasta el 1778 que surge Padro Baldo ese es un cuento que yo no lo creo para mí ese es de esos de los tratados esos tratados como harto si estás viendo ayúdame esos de los chicos esos porque si entonces el 300 en el 310 fue que la iglesia ya fue reconocida como ya no fue perseguida entonces estás diciendo de que Nicea Calcedonia Éfeso todo eso es pagano entonces no tenemos que creer en la trinidad no tenemos que creer en la deidad del Espíritu Santo no tenemos que creer en las escrituras en Calcedonia si no me equivoco fue que ahí se dijo que la Biblia el Antiguo Testamento era lo que era y el Nuevo Testamento aunque fue hasta en Trento la iglesia católica fue la que hizo que los 27 libros del canon que tenemos en el Nuevo Testamento fueran los oficiales porque Don Lutero quiso echar cuatro libros del canon en su primera edición del Nuevo Testamento cosa que también nunca se dice y entonces no creía en la en la inerrancia de la Biblia porque no creía en la inerrancia de ni Apocalipsis ni de Santiago ni de ni de ni de Judas ni de Hebreos van ahí arreglense ustedes pero no yo no creo eso Juan José Muñoz Valda yo no creo en eso que la iglesia pura todavía no se había contaminado con el romanismo catolicismo nosotros los cristianos creemos de que la iglesia es una y que se ha corrompido sí y que tuvimos un gran sisma en el 1054 si no me equivoco y después tuvimos otro sisma en 1517 la iglesia si vamos a hablar iglesia pura entonces Colosense no estaba pura primero Corintios en Corintios no estaba pura Romano no estaba pura o sea que mira las siete iglesias hasta tenía Jezabel ahí adentro gracias Pedro dice dice Bautista Arminiano un día un día vi que lo usaron porque creía en la evolución grande Billy si él aceptaba esa posibilidad Luis que opina el doctor Ben Poitras en mi opinión si es reformado y buen académico es súper bueno y de hecho tiene varios grados como no tanto los grados sino de la Universidad de Stolenbosch esta es la Universidad de Stolenbosch es por distancia Harvard University es a lo que yo creo que está mejor pero sí Poitras es súper bueno yo tengo el libro de él saludos y Dios te bendiga dice que salvación que la salvación no se pierde es una postura de todos los campos teológicos que la salvación se pierde eso los hueslianos germinados la tienen dice es que un hermano preguntó cuál es la iglesia más bíblica ah pues sí yo no sé pues yo no estoy en todas las iglesias ahí arriba aquí está aquí incluso los herminianos piensan que no se puede perder la salvación creo que es un germinado de cuatro puntos es que la salvación no se pierde es que la salvación no se pierde si uno persevera hasta el fin como dijo Jesús si no no se pierde eso es bien claro en eso yo no sé por qué estamos preguntando el distinto del calvinismo es la expiación limitada o redención particular no que la salvación no se pierda exacto en sí cuál es la iglesia más biblia es como preguntar cuál es el mejor equipo de fútbol no es que no sé el hermano reformado Ben Poitres tiene varios libros buenos pero el que se estudia bastante de seminarios es el que se llama Remiendo la filosofía está muy bueno sí ese es bien grueso entonces MacArthur es puro marketing exacto exacto eso es lo que dice toda la gente qué opinas de Mark Deber y Nightmarks bueno yo conozco a Deber ahí estoy en una foto con él he estado en sus cómo se llama en sus cosas cuando él viene acá en sus conferencias me cae bien solo en que también él se hace el desinteresado en todos los relajos también no es lo mismo ser protestante que evangélico son términos diferentes ojo una vez más yo te yo 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 te yo te apuntaría a ver lo que Bevington dice al respecto es en qué momento se hicieron famosos los neocalvinistas ahorita sí ahorita están es que no es que lo que pasa es esto eso es lo que pasa es neocalvinismo lo que lo que lo que nosotros decimos neocalvinismo muchas veces o neoreformados neocalvinismo Kuyper fue neocalvinista y esa es la próxima por eso si quieren saber qué es neocalvinista en la próxima lo voy a hablar pero no son estos tipos no son neocalvinistas digamos como ejemplo Bas Sugel ellos no son neocalvinistas son neoreformados pero por qué este este artículo no dice eso neoreformado es un término que lo acuñó Skamad Knight y lo acuñó atrás del libro de ese libro que se que Juan 1 1 no me preocupas llame esta cosa lo trabajaron en español pero la justificación de Pablo en la Pablo el libro en inglés atrás lo recomienda Skamad Knight y ahí es donde la cuña ese término no reformado Chic Publication exacto Woe dice siempre pensé que Billy era alminiano sus libros me daban esa impresión eso es rucmonismo dice que dice que siempre hubo angélicos que se fueron a las montañas perseguidos los católicos romanos no sé si ese es Chic eso es mi invención de él eso de la iglesia pura permitida es un mito es cosa de leer las cartas de la iglesia exacto lo acabo de decir cristianos bíblicos siempre hubo infiltrados y corrupción siempre hubo cismas divisiones también siempre hubo dice mario en fitness cuáles fueron esos libros que Lutero quería eliminar ya los acabo de decir así que que ya saben la salvación no se pierde por pecar se puede recibir rechazar o renunciar a ella abandonada abandonando a Cristo eres quien perdona nuestro pecado si no sin él no hay perdón amén noto que popularmente se usa evangélico en vez de protestante en mi entorno también en Estados Unidos evangélico que es una cosa como ahí yo explico en ese video así que vean el video del minuto 1.50 1.50 de este video menciono y van a ver ahí las cosas cuando se ha editado este video porque a veces se tarda yo quiero terminar ya hermanos buenas noches Aldo Arta veniste a decir buenas noches porque ya voy a terminar los que perseveran hasta el fin son los mismos elegidos por ende no se pierden la salvación por eso pero pero yo no creo que la salvación se pierde si uno persevera hasta el fin yo creo eso pero no soy galvinista ok hermanos espero que este video les haya servido es largo yo sé son dos horas dos horas y cinco minutos llego ya pero el pero el artículo es de empieza en la página 44 y termina en la página 102 pero yo no voy a yo no yo no voy a ver el caso porque él va a ver un caso un caso para estudiar acerca de cómo esto todo esto se encaja cosa que yo voy haciendo ahorita yo lo voy haciendo junto a lo que con ustedes le doy gracias a ustedes hubo uno al principio me acuerdo que uno al principio parece que iba a salir porque va a salir que lo que lo cómo se llama que lo bloqueé ah ya no salió uno lo bloqueé porque empezó a decir que que mis estudios no sirven que que todo eso y entonces Arce Sproul tu breve opinión mi breve opinión ya la he dado en otros videos no la quiero repetir de vuelta como se llama ya ve los otros videos ahí hablo bastante de Sproul esa toma hasta cinco minutos la de Sproul ok entonces en el próximo video vamos a ver los los neo calvinistas reformados su teología quienes son sus publicaciones sus instituciones y su seminario y vamos a ver también los 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 progresistas reformados que es ahí está eh Robbeo y otras personas que ustedes eh han de conocer en latinoamérica o no pero para que ustedes sepan que es lo que pasa en eeuu y lo pasa en el mundo de la inglesa y después se va pasando para el latinoamérica y Marvin para para decirte algo te puedo decir yo yo ocupo Sproul en la escuela dominical sin por lo visto no has visto sus videos tampoco en la escuela dominical yo ocupo Sproul eh pero como ya he dicho antes yo ya 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 he comentado Sproul tanto en pro y en contra porque Sproul dice cosas hay veces que a mí no me van eh como cuando dijo que N.T. era hereje y yo dije bueno pobrecito ya no le estaba trabajando tan también aquí pero bueno eso es él fue un buen hermano a pesar de sus cosas ok entonces yo les invito al próximo les invito que me dejen un like aquí que me dejen un like aquí en este en este video que sigan la conversión ahorita han sido la conversión aquí en en como se llama en el programa de Stranger pero si si dejan sus sus opiniones abajo también sería bueno suscríbanse al canal si no lo están si no lo están si no están suscritos como también vean las cosas de aquí abajo eh que que las donde me pueden encontrar en las redes sociales y y después al terminar esta serie creo que o voy a dar el link para que aquellos que estén interesados puedan bajar esto directamente para que ustedes puedan leerlo en inglés aquellos que dicen su gel salió a defender siendo que gente como él es calvinista pero no reformado eso es tontería eso es tontería disculpen mis hermanos pero yo su gel le tengo un poco muy poco respeto porque con esto que dice que él es calvinista pero no reformado ah ya ok eh hay gente que es para mí se puede ser todos los que vienen de la reforma somos reformados vea la reforma protestante la reforma protestante y la reforma magisterial la reforma magisterial viene como acabo de decir de 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 Lutero Calvino Zwinglio dentro de esa reforma protestante de esa reforma magisterial viene el calvinismo viene el luteranismo eh viene eh todos ellos pero lo que su gel acaba si su gel acaba de decir eso bueno de aquí dice su gel salió a defenderse diciendo que gente como él es calvinista pero no reformada es de lo más tonto que es que no ha estudiado su biblia que estudia que estudie Justo González lo más básico eso es lo bueno de Justo González no lo estoy poniendo abajo el el la la el genio de Justo González que es básico es básico de verdad y eso dice el libro de interpretación bíblica y de la doctrina básica de Sproul está bueno exacto esas dos cosas yo las he ocupado gracias por todo mi hermano videos de salud desde Chile si conoce una vez más decir me estás haciendo una pregunta de que yo la he dicho mucho mucho en otros en otros videos así que si lo conozco y disculpa no es que lo pasa de que esta pregunta me la pregunta me la pregunta me la pregunta y yo he hecho de ver de que no ven mis videos simplemente no los ven porque si lo vieran supieran lo que yo hablo de Teodoner supieran lo que yo que también yo he hablado acerca de una de una charla que le he hablado acerca de de lo nuevo de Pablo que él está con el libro de E.P. Sanders y todo eso yo conozco a toda esa gente ok una vez más déjenme un like comparten este video para la gente que no sabe estas cosas porque saben que hay una gran confusión en Latinoamérica con respecto a todo esto también suscríbanse al canal y que más y sigan comentando abajo y abajo voy a poner las las capaz que lo voy a poner ahora más tarde voy a poner el link para que puedan leer esta cosa aquellos que ponen inglés o mejor se los doy después para que así puedan ver el video y después porque si no no ven el video también tengo que pensar para que vean Artur ha hecho ha hecho ha hecho Arminio era calvinista si exacto el murió calvinista ok mis hermanos que les bendiga y aquellos que quieran conectarse o quedarse dispiertos entre unos 10-15 minutos empezaremos con José Bialobos otro cosa otro video con respecto a la apologética y la historia cosa que como pueden ver es importante saberla para poder así defender la fe y también defender lo que nosotros creemos a veces denominacionalmente que les bendiga y hasta la próxima que les bendiga